¡Suscríbete al canal! 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 dos goles en Champions por primera vez esta temporada ha marcado en esta competición y a Pedri que ha entrado la última media hora y también estaba feliz por volver a ayudar al equipo cinco semanas después de lesionarse además la asistencia magistral la ha hecho con la pierna derecha la que tenía lesionada y esto nos decían los periodistas que estábamos allí Bueno, es verdad que he tenido muchas lesiones en esa zona pero bueno, la verdad que tengo la suerte que cuando entro dentro del campo no pienso mucho además el pase fue con esa pierna y no me viene nunca a la cabeza así que la verdad muy contento intento mejorar para que no pase más y bueno, intentar buscar las máximas soluciones porque lo único que quiero es para afuera El pase es extraordinario absolutamente extraordinario en la acción del segundo gol del FC Barcelona el empate 2-2 En la puerta del vestuario del Atlético de Madrid está Antonio Ruiz Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches Sí, aquí estamos Ha salido de momento solo un jugador Samuel Lino que ha venido a dar por bueno obvio la victoria y el resultado porque también ha lamentado que con el 2-0 no se cerrara el partido sobre todo por una ocasión suya que lo vio muy claro y que cuando lo paraba el portero no se lo podía creer pero el vestuario, dice Lino está contento porque saben además que tienen que ir allí a morir el martes que viene y con toda la ilusión del mundo por pelear esta victoria Perfecto, ahora comentamos absolutamente todo está Rubén Martín todavía en la zona de narración de la cadena COP en el Metropolitano ¿Qué tal Rubén? Muy buenas Aquí estoy arriba ¿Qué tal Juanma? Buenas noches Ya se ha ido todo el mundo aquí del estadio ¿Ha habido récord al final de asistencia o no? No, no, se ha quedado por muy poco faltaban algunas localidades también es verdad que en Champions es raro que se produzca el récord porque como dejan una zona de seguridad entre la afición visitante que a lo mejor son 500 localidades pero lo justo para que no se pueda llenar por completo pero ha habido un ambiente increíble esto cada vez se parece las grandes noches europeas al Calderón y la sensación era que el Atlético de Madrid ha podido dejar sentenciada la eliminatoria y ha terminado pidiéndola ahora entonces ha salido la gente como con un resoplo de alivio Sí, sí, sí de alivio y de mala leche porque efectivamente se podía haber dejado todo solucionado hoy y sin embargo lo que dice Gonzalo tiene pinta de que el martes recuerden estas vueltas son el martes en Alemania en ese campo van a apretar mucho Y no se puede decir que el resultado sea injusto No, no, no Ahora es uno luego el Dortmund ha tenido un par de largueros también o sea ahora lo decimos He dicho antes que dábamos por descontado que el Dortmund iba a marcar porque es la primera vez que Oblak recibe goles en nueve partidos seguidos como portero Atlético de Madrid Sí, sí Y lo normal es que la Alemania reciba otro gol como mínimo Y no han marcado más de milagro ha habido dos lanzamientos al travesaño Vamos a saludar al equipo de comentaristas espectacular equipo de comentaristas esta noche en el partidazo ya he saludado a los dos que ejercen de capitanes de sus respectivas bancadas Gonzalo Miró y David Sánchez pero es que está también preparado Manolo Lama Hola Manolo ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Juanma Castaño Muy buenas Que viene con el cuchillo afilado contra las hordas internacionales Cuidado con Lama No, hoy Gonzalo estate tranquilo que hoy no va contra ti Hoy no se fie Todo puede pasar No, pero no Vamos a descansar Hoy el objetivo va a ser otro Ya te lo digo yo porque ya me lo ha adelantado Está Miguel Rico en Barcelona Hola Miguel Muy buenas Buenas noches familia El mejor partido del Barça de los últimos tiempos de los últimos años Vamos a decir que el más serio en Europa de los últimos cuatro Para mí con diferencia para mí el mejor con diferencia Hola Senabre Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas a todos ¿Para ti el mejor partido del Barça? La primera vez en muchos años que el culé puede sentirse orgulloso de su equipo en Europa pero muchos es muchos te meto la era Valverde los últimos años muchos años que el culé no podía sentirse orgulloso del Barça en Europa Sí, porque es que además es decir la altura de la competición ya cuartos de final y el rival y quién tiene el rival eso también es muy importante a la hora de valorar un triunfo y una forma de jugar Hola Evangelio ¿Qué tal? Muy buenas Van para mí las flechas Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta No, no, no En general No, Evangelio no van para ti No van para mí Pero como representante Tú eres antigua horda internacional Hombre, y el portavoz Y un poco te va a rozar Si hubiera algún Luis Enriquista muy ilusivo Ah, mira David Yo, Padrique ¿Qué le pasa? Pues que hoy te puede caer alguna Hoy te puede caer alguna Escúchame, como no lo has dicho lo voy a decir yo ya A ver, te hay una cosa La patenu Wint to Wint to Wint de Manuel Le puede pegar a Xavi a Luis Enrique a las hordas al Cholo No O sea, los tiene a todos Que yo escuche en este programa En este Sí, en este En este espacio Yo no escucho nada más que este Yo solamente escucho este Muy bien Yo he escuchado en este programa que le iba a meter el PSG 3 aquí y 3 allí Tú dijiste que el Barça que mínimo en papel le metía 2 o 3 hoy en París No, mentira Yo dije Yo perdona que estaba grabado en el copio ¿Escuchaste el tertulio en el domingo? No, solamente Yo dije que pasaba el Barça y creo que el único que lo dijo conmigo creo ¿Está por ahí Rico? Sí, Miguel Rico Creo que lo dijo Rico Creo, eh A los demás les escuché que le iban a meter 3 aquí y 3 allí que, bueno que iban a sacarse por ejemplo Al final las has pillado Gonzalo Pero si todavía no ha pasado No, no, no Por ejemplo David Sánchez el día le pregunté y me dijo que sí que el PSG claro, favorito y yo lo que decía y me sigo vamos, me sigo reforzando en la idea de que el PSG no es lo que nos queréis vender el PSG es Kylian Mbappé un buen grupo de jugadores pero por ejemplo tiene un portero malísimo malísimo tiene una defensa para mí de traca tiene un entrenador que es un iluminado voy a salir con dos medios con dos medios en un partido de Champions y yo que les veo jugar le vi jugar y le veo en la Liga Francesa les veo que oye, que sí que tienen a Mbappé y él te puede ganar él te puede ganar la eliminatoria sola pero cuando desactivas a Mbappé es un equipo que tiene muchos problemas Sí, sí, sí bueno, queda todavía el partido de vuelta pero está Fouto repasando ahí los datos del tertulión del otro día y efectivamente las dos únicas personas que dijeron que pasaba el Barça fueron Arroba Lamacope y Miguel Rico Arroba Lamacope el resto todos el PSG vale ha terminado la rueda de prensa espera que ha terminado la rueda de prensa de Xavi Hernández Oli ¿ha dicho algo más al margen de lo que de lo que hemos escuchado? Ha destacado sobre todo Juanma Rafinha dice que ha sido si no el mejor uno de los mejores del partido dice que es uno de los mejores del mundo en los espacios que además lo que más le interesa de él y lo que más destaca es que trabaja muchísimo en lo colectivo para todo el equipo y el único pero que ha puesto al margen de sus adjetivos calificativos elogiosos personalidad orgulloso de todos los futbolistas es que tenemos que salir mucho mejor en la segunda parte en los comienzos de la segunda parte que hemos estado un poco ahí despistados y ahora mismo Juanma comienza la rueda de prensa de Luis Enrique aquí en directo en el parque de los principios de Blizz se sienta Luis Enrique si, si aguantamos por supuesto Luis Enrique que hoy ha encajado este 2-3 frente al Barça por cierto ha protagonizado unas imágenes en el arranque del partido en el túnel de vestuarios muy amistosas con Xavi Hernández después de lo de ayer luego lo contamos a ver va a empezar la rueda de prensa de Luis Enrique Es evidente que todas las derrotas duelen y molestan y creo que el partido ha ido teniendo altos y bajos diría una primera parte en la que hemos iniciado bien, dominando el partido controlando pero a raíz del 0-1 ha empezado a entrar dudas hemos tenido problemas a la hora de presionar un equipo con muchísima calidad y que ha solventado bien muchas de la situación de presión y luego diría que en el descanso hemos cambiado algunas cosas y hemos podido presionar mejor le hemos dado la vuelta al partido y hemos evitado que que el rival nos estuviera o nos volviera a hacer daño pero en una jugada maravillosa entrada de segunda línea nos han hecho el 2-2 el gol de corner 3-2 hemos tenido dos palos bueno ha sido un sube-baja continuo y al final el resultado es negativo para nosotros gracias a vos Parece que ha sido el Barcelona el que ha gestionado mejor las emociones. ¿Cómo crees que ha influido la emoción en el partido? A nivel emocional es evidente que los equipos cuando conceden un gol y sobre todo cuando juegas en casa supone un momento de duda y un momento delicado, pero es algo a lo que te tienes que acostumbrar y algo normal. Para nosotros ahora no hay ninguna dificultad a la hora de plantear el partido de Barcelona. Lo vamos a plantear como una final y hay que ganarlo. Ese es nuestro único objetivo. Vamos a intentar mejorar algunos aspectos, como es lógico, pero, repito, felicitar al Barça por el partido que ha hecho, por la victoria. Creo que nosotros podríamos haber encontrado otro resultado, pero aceptamos también el resultado y pensamos ya solo en Barcelona. ¿Qué piensas del rendimiento de Mbappé esta noche? A ver qué dice Mbappé. No hablo de... y menos después de una derrota, no hablo individualmente de ningún jugador. Hablo del equipo, hablo de mi trabajo y estoy satisfecho de todo lo que he visto en el terreno. Muchas cosas a mejorar. Por supuesto, el entrenador es el máximo responsable y lo acepto así. No suelo hablar de individuales y mucho menos después de perder. Buenas tardes, Filipe Sanforge por RTL. ¿Puedes explicar la idea de salida, la construcción de tu equipo y las razones por las que has preferido lanzar el Barça en la segunda periodo? La última pregunta. ¿Cómo explicas la fragilidad defensiva de tu equipo esta noche? Mira, si repasamos todos los partidos de cuartos de final, ayer 10 goles, hoy creo que ha habido 5 y 3, 8 más. Todos son frágiles entonces, ¿no? Con esta pregunta que me haces, ¿todos son frágiles? Estamos al máximo nivel, las diferencias son muy pequeñas. Seguro que habrá goles en Barcelona. Espero que sean a nuestro favor. Es evidente cuando juegas a este nivel y miras a los jugadores del Barça individualmente, y es un comentario que he hecho a lo largo de esta semana, tienen un nivel top, como los nuestros. Bueno, el resultado indica que han estado algo mejor en algunos aspectos del juego, y nosotros hemos tenido con 2-1 la posibilidad de hacer el 3-1, hemos hecho un palo, con 2-2 la posibilidad de marcar otro gol, hemos hecho otro palo, y al final en un correr hemos encajado el 3-2. Entiendo las ganas que pueda tener alguien de destrozarlo todo, pero ese no es nuestro caso. Es la comparecencia en directo de Luis Enrique, en directo desde el Parque de los Príncipes, 11 y 51, ahora menos en Canarias, transmite el partidazo de la cadena Copé, y en directo aparece el Cholo Simeone también en el Metropolitano, para dar las primeras explicaciones de este 2-1 frente al Borussia Dortmund. Javi. Creo que muy bueno, los chicos hicieron un esfuerzo. Sí, primera respuesta de Simeone, con las sensaciones del partido. 70 minutos, con un paso y un control de partido importante, tuvimos la situación, las dos, la de Griezmann, después del 2-0, en un pase filtrado a Morata, que no puede progresar, más la de Lino, que el portero hace una parada increíble, y después también pudimos haber empatado, porque ellos tuvieron la jugada de Brandt, que pegan el travesaño, y evidentemente tuvimos en ese escenario la fortuna de no recibir el empate. Visto lo que se vio en esta primera eliminatoria, ya sea en los 4 partidos, no es fácil ganar. Así que nosotros estamos contentos de haber ganado, sabemos que vamos a ir a un campo donde vamos a sufrir, sabemos que vamos a encontrarnos con un equipo que juega bien, que con los cambios fue poniendo gente fresca por las bandas, con mucho uno contra uno, ganando duelos, con gente muy alta en todos los sectores del campo, pero vamos a tener espacio, y tenemos gente rápida. A la izquierda, Luis. Hola, Diego, ¿qué tal? Luis Núñez para El Mundo. Quería preguntarle, destaca muchas veces usted la contundencia en las áreas. Han tenido muchas ocasiones, especialmente también Morata tuvo una que no la he mencionado antes, casi en el primer minuto. Sí, señor. ¿Me puede explicar un poco el tema de la contundencia y sobre todo también Morata, que lleva un mes que no ha podido marcar y quizá...? Hay cosas que no se pueden explicar, son naturales. A veces aparecen y a veces no. Álvaro estuvo desde el mes de julio al mes de enero, seis meses impresionantes. Hoy está atravesando un momento más difícil porque no está encontrando el gol, pero está trabajando. Está trabajando como queremos, está trabajando con lo que el equipo necesita y en base a seguir trabajando, el gol va a llegar. Hola, ¿qué tal? Diego, en directo en el partidazo de la cadena COPE. Aquí en España se dice mucho esa expresión de ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Cómo ve el vaso hoy el Cholo Simeone? Yo cuando gano, cuando gano estoy contento. Cuando gano me da buenas sensaciones. Cuando el equipo juega como jugó me siento contento porque después de diez días que no habíamos jugado con el Villarreal, más los quince días que no jugamos, todavía no teníamos claro lo que podía pasar porque hacía mucho que no estábamos jugando. Así que creo que vuelvo a repetir, muy buena presión. Robamos en campo rival muchas pelotas, obligamos al equipo rival a casi en el primer tiempo no tener situaciones de gol desde el juego. Y bueno, ahora iremos a su campo sabiendo con lo que nos vamos a encontrar. Equipo fuerte, equipo con mucha gente que lo va a llevar para que ataque. Tendremos que sufrir y aprovechar los espacios. A la izquierda, José Rodríguez. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. José Rodríguez, en directo Radio Marca. Has hablado de la segunda parte del Dortmund con algo más de frescura. No sé si eso le ha faltado al equipo en la segunda parte o era muy difícil mantener el nivel de los primeros 30-40 minutos. Yo creo que mantener el nivel de los 90 minutos de lo que se hizo durante 70 es muy difícil, es muy complicado y es normal que en Champions te encuentres con un rival que genera lo que genera. Por eso está en el lugar donde está. Está claro que los cambios le renovó sobre todo por afuera con mucha gente fresca, rapidísima. Y la verdad que son muy buenos. Son las primeras valoraciones de Simeone. ¿Ha terminado ya Luis Enrique en París? ¿No? ¿Todavía no? Sonido de Luis Enrique. Ya no, ya no. Pero dice que no ha dado nunca favorito al Barça. Sigue Luis Enrique. Sigue. Hola, buenas noches. Luis Enrique, Jordi Blanco de ESPN. Su equipo no perdía un partido desde el 7 de noviembre en el campo del Milan. Desde todos han ganado y empatado 27 partidos, me parece. Eso es lo que les da crédito para poder intentar la remontada en el partido de vuelta en Barcelona. Pero sin embargo, centrándose en el partido de esta noche, ¿en qué cree usted que el Barcelona, que Xavi, les puede haber sorprendido para haber ganado el partido? Sorprendido en nada, claramente. Pero ya sabemos cuál es la manera de superar una presión alta, sobre todo teniendo un portero como Ter Stegen y un delantero como Lewandowski, utilizando claramente la posibilidad de jugar última línea para dejar de cara. Las entradas de segunda línea es algo que todos sabemos que los rivales hacen, pero si lo haces bien y en el momento justo es prácticamente imposible defender. Nosotros vamos a seguir jugando de la misma manera, presionando alto, intentando estar más acertados cuando recuperemos el balón. Y generándole problemas. Repito, hemos podido ganar este partido. Lo hemos podido ganar. Con 2-1 hemos tenido una oportunidad al palo, cuando el Barça estaba más tocado. Es cierto que cuando ellos han marcado el 0-1 también hemos estado tocados nosotros. El resultado es este. No digo ningún caso que sea injusto, ni mucho menos. Es el que es. Esto va de pequeños detalles y vamos a intentar que esos pequeños detalles en el partido de vuelta caigan de nuestro lado. Muchas gracias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas. Muy buenas, Juanma. Mira, decía uno, hace mucho tiempo que no me sentía orgulloso de ser culé. Hoy, por primera vez en muchísimo, he vuelto a ver al Barça que quiero ver. Al Barça que todos queremos ver. Al que compite, al que no se arruga, al que controla el juego y defiende con el balón. Y al que le meten un gol, contesta con dos. Dos cositas. Una, Pedri es el mejor jugador español con mucha diferencia. Y dos, con el Lewandowski de hace dos años, eliminatoria sentenciada. Saludos desde Cuba. Coincidirán con toda la vía láctea que este es el mejor juego del Barça en la Champions en una década. Desde el Caribe les oigo todos los días. Creo que muchos de los tertulianos que hicieron la porrita estarán asustados. El Madrid no va a pasar y el Barça callando bocas. David Sánchez, tápate un poquito que tú decías que preferías quedar eliminado contra el Nápoles porque después os iban a golear. Te han cazado. Y otro oyente decía... Cierto, cierto. Y otro oyente decía... Lama dijo ayer que había visto al City toda la temporada. Hoy dice que también ve al PSG. Germén, al final la horda internacional va a ser Manolo Lama. Sí, sí, sí. Pues sí, pues sí. Es que yo en mi casa me aburro y me dedico a ver fútbol. No, ve mucho. Y en varias pantallas simultáneamente. Y de varias categorías. A esta hora hay un mensaje muy importante. Como embajador vuestro que soy, os recomiendo que incluso vuestras alegrías las guardéis y las poseéis en Simón Rack. Gemma Santos, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches, querido señor embajador de Simón Rack. Aquí están las champions de las estanterías, las mejores del mundo que se hacen aquí en España. Las estanterías Simón Rack, las estanterías del elefante, las de más calidad, las que te van a durar para toda la vida, las que aguantan todo, las que no se doblan nunca. Tu pregunta por Simón Rack. Confiamos de corazón aquí en el partidazo en ellos. Tú no te conformes con imitaciones baratas. Pide la Simón Rack. Ya sabes que se hacen aquí en España, desde Zaragoza para todo el mundo, y que nosotros no podemos estar sin las estanterías de Simón Rack. Un elefante se balanceaba sobre la... Ay, sobre un estante Simón Rack. Ah, vale, vale. ¿Sobre la qué va a ser? ¿Sobre la trompa que tiene? No, pero voy a ver. Son casi las 12 de la noche. Vamos a escuchar mínimamente si ha aparecido Azpilicueta lo de Antonieto Ruiz. Antonio, ¿estás con Azpilicueta? Aquí está respondiendo César Azpilicueta. El padre ha acabado el partido, quizás ellos con otro paso, ¿no? Aunque nosotros hemos tenido algún contraataque que hemos podido marcar más goles, pero desde el principio creo que hemos controlado el partido, nos hemos puesto 2-0, hemos tenido ocasiones para 3-0, y quizás ellos cuando han metido el 2-1, pues ahí hemos sufrido un poquito, aunque hemos tenido esa ocasión también de Ángel. Bueno, yo creo que descanso de la eliminatoria, un gol por encima y a la vuelta duermo. César, ¿qué sensación queda en el vestuario? Efectivamente, por lo que explicas, pudo haber sido mejor y al final casi os empatas, ¿no? Bueno, está bien que el equipo tenga esa sensación de querer más, como defensa también, cuando concedes un gol siempre tienes ese sentimiento, siempre quieres dejar la puerta a cero y creo que eso hace mejor al equipo, porque significa que quiere hacer las cosas bien, que no nos conformamos y por otro lado también ver las cosas positivas, que yo creo que hemos hecho un partido con muchísima entesía, hemos controlado el partido, sobre todo desde el principio hasta que nos ha metido el 2-1, a partir de ahí ha tocado sufrir y bueno, yo creo que también con esos dos largueros al final se te queda la sensación de que quizás puede haber sido la ventaja más amplia. Son las 12, las 11 en Canarias, partidazo, Cadena Cope en directo, tenemos una gran noche de radio por delante. Juanma Castaño, el partidazo de Cope, el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera. La economía del fútbol. Lo que mucha gente no sabe es que el impacto del fútbol profesional en España pues va mucho más allá de lo imaginable. La aportación total generada alcanzó los 18.350 millones de euros en el 22, que son los últimos datos que tenemos, lo que representa el 1,44% del PIB español. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía. De lunes a viernes desde las 8 de la mañana. En Herrera en Cope. En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el megasorteo europeo de la ONCE, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo dos euros, bote de 86 millones. Eurojackpot de la ONCE. Millonario por los siglos de los siglos. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento. Como la puerta La Cadavaria o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin. Ahora más pro. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Forcuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que venga a tu instinto. Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Te pongas como te pongas. Con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 17 euros. O Estados Unidos desde 221 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en ereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa. Tú decides. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Forcuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que venga a tu instinto. ¡Placo! ¡Placo! La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible. Atención Madrid. 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Comunidad de Madrid. Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia. Me estoy imaginando a miles de seguidores del Barça y del Atlético de Madrid brindando esta noche para celebrarlo más que nunca con Malabrigo. Con una copa de Malabrigo. Uno de los mejores vinos de España. El vino de nuestro amigo José Moro. La estrella de la Ribera del Duero. Cepa 21 ya lo saben. Ha cumplido 21 años y ha traído una revolución. Un cambio de etiquetas que hemos tenido el placer de ser los primeros en verlas y les aseguramos que son espectaculares. Pero sobre todo la etiqueta está muy bien. Pero el vino es increíble. Uno de los mejores Ribera del Duero. Pidan Malabrigo de bodegas Cepa 21. Qué gran vino de la Ribera del Duero. Juanma Castaño El partidazo de Cope El número uno del deporte 12 de la noche y 6 minutos. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena Cope en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Gonzalo Miró, Fernando Evangelio, Isaac Fouto, Pedro Martín, Alberto Arauz. Y cerramos las conexiones con los estadios donde continúan Rubén, Javi, Antoñito. ¿Algo más que decir, Antoñito, desde el Metropolitano? No, nada más. Se han hablado Lino y Aspilicueta y yo por mi parte decirte que ayer te firmaba, ¿te acuerdas? El 1-0. Sí, el 2-1. Y hoy firmo como buen resultado el 2-1. Me parece que independientemente del coitus interruptus que ha habido, porque de haber podido ser una fiesta, ha acabado el equipo casi casi y dando gracias por la victoria mínima, pero tiene mérito una victoria mínima en cuarto de final frente al Borussia Dortmund. Y fíjate lo que te digo, es mejor no. Es bueno el 2-1 porque te obliga a ir con las orejas arriba, alerta y no a... ¿Mejor el 2-1 que el 2-0? No, evidentemente no. Pero el 2-1 además de la victoria te obliga a estar muy alerta. Yo te entiendo, sé lo que quieres decir, que con 2-1 vas ahí con las orejas tiesas y que no hay nadie que se pueda confiar. Hace tres años ganó el Atlético de Madrid 2-0 a la Juve. ¿Y qué pasó? 3-0. Que le eliminó a la Juve. Es verdad. Pero mira, seis eliminatorias ha ganado el Atlético de Madrid y Coporopa por un gol en casa y solamente he perdido una. Con el Ajax en 1971. Así es que, bueno, es un buen resultado. Gracias Javi Gómez. Un abrazo Javi, hasta luego. Un abrazo, chao Juanma. Dime, dime, Antonio, perdona. No, nada, que pensaba que nos ibas a despedir y te iba a dar las gracias a ti también. Ah, pues sí, hombre, por supuesto Antonio, gracias por todo. Ah, no, como digo, no sé si... No, son técnicas neoyorquinas que es despedida a todos a la vez para no alargar la despedida. Esas son las grandes técnicas. Un abrazo, Antoñito. Un abrazo, chao. Gracias. Rubén, un abrazo para ti también, un abrazo. Otro para ti, chao. Salvo que quieras decir algo, porque no te pregunto nada. ¿Quieres dejar algo que... ¿Qué te apetece que comentemos luego en el tiempo de opinión sobre el Atlético de Madrid? Si hay que rotar en el partido contra el Girona y guardarlo todo para la Champions. Vale, esa es una buena pregunta. ¿Y tú qué crees? Pues yo creo que todo a la Champions. En el peor de los casos, si pierde el Atlético contra el Girona y gana el Atlético, estaría a un punto de la Champions. Lo de Dortmund es una final, lo de la Liga no. Vale. Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Otro para ti, chao. En París, Elena Condis, desde la zona mixta del Parque de los Príncipes. Elena. Sí, ya se ha ido la expedición del Barça. Evidentemente, muy orgullosos, satisfechos. Me decían desde la directiva que están muy contentos, porque hacía cinco años que no ganaban fuera de casa en Europa, que ha sido una victoria de mérito aquí en París, pero que toca tener los pies en el suelo. Y saber que todavía les queda la vuelta, que no pueden tirar cohetes, porque aún no han superado la eliminatoria y le tienen un gran respeto a Luis Enrique. Recordemos que no estarán el martes en la vuelta en Montjuic. Ni Sergi Roberto ni Christensen estaban apercibidos y los dos han visto cartulina amarilla. Un beso, Elena. Hasta luego. Un beso. Dani Gil ha estado pendiente del París Saint-Germain, de todo lo que había después del partido. Dani. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Muy buenas. Caras largas en la puerta del vestuario del París Saint-Germain, pero ya lo habéis escuchado en rueda de prensa. Ha dicho Luis Enrique que van a ir a Barcelona a dar mucha guerra y que esto no está sentenciado. Han hablado en zona mixta Marquiños y Lucas Hernández. Han dicho que confían en la remontada, pero la verdad es que la gente, los aficionados, se han ido del Parque de los Príncipes. Te diría, Juanma, entre tristes y sorprendidos porque no esperaban esta derrota. No perdían desde hace cinco meses y sobre todo sorprendidos porque Mbappé dijo hace poco, esta semana, que era el momento de la verdad, pero en el momento de la verdad Mbappé no ha aparecido. Gracias. Un abrazo, Dani. Un abrazo. Buenas noches. Oli, si no hay nada más que añadir, un abrazo para ti también. Pues un abrazo, pero déjame que te cuente simplemente lo que me ha parecido Xavi, que Xavi ya estaba con cara de póker. Es decir, es verdad que queda todavía el partido de vuelta y no tenía por qué presumir aquí, a pesar de la victoria importantísima 2-3. Y también tenía cara de ilusión después Luis Enrique, que ha dicho una frase diciendo estamos convencidos de que voy a seguir, estoy convencido de que vamos a seguir. Además, ahora los goles en campo contrario no valen por dos, o sea que tenemos muchísimas posibilidades de pasar. Ha elogiado también muchísimo el gol de Pedri con Rafinha, el gol de Rafinha. Y también te quedo con una historia que pasa en las salas de prensa y tal, ¿no? Ha terminado la sala de prensa. Y el director de comunicación del Paris Saint-Germain ha dicho merci y se ha quedado tan ancho. Ha dado paso al 99% de franceses y nos hemos quedado sin preguntar. Gente que estábamos por aquí de radios, de prensa, de televisiones españolas. Sí, estamos acostumbrados ya. Merci, merci, merci beaucoup. Gracias, Soli. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Ahora vamos a comentarlo absolutamente todo. 12 y 11. Le he dicho a Paco en el tramo final ahí de tiempo de juego cuando se estaba acabando ya el programa que si te fijas en los cuartos de final de esta Champions, en estos primeros partidos, los más flojos han sido Mbappé, Haaland y Bellingham. O sea, los tres jugadores... De los que más esperaba. De los tres jugadores, no, pero es que aunque esperarás poco, han hecho menos todavía. O sea, han estado muy flojos los tres jugadores. El partido de Mbappé ha sido flojito, sí. Y hoy Mbappé ha sido... Son tres remates, ninguna puerta, dos bloqueados y uno fuera. Se ha movido sobre todo por el sector izquierdo. He visto parado varias veces en fuera de juego sin moverse. Sí, poca participación. Que no siempre los partidos de Mbappé en los que tienen poca participación significa que es un mal partido. Porque contra la Real hizo cinco cosas en el partido de vuelta y las cinco cosas fue finiquitar la eliminatoria. Pero es verdad que hoy ha sido un partido bastante flojo de Mbappé y que ayer tanto Bellingham, por ejemplo, como Haaland en el Bernabéu estuvieron bastante mal. Estaría bueno que fuera por falta de ritmo después de tanto cambio en la liga francesa. ¿Te imaginas? A mí me da más miedo después del partido de Mbappé de ganar el partido del martes. Tú lo que tienes que hacer es rendir pleitesía a Dembélé. O reconocer el partido que ha hecho Dembélé. Bueno, cuando vosotros reconozcáis lo de Rafinha, el cual rajasta es para defender a Dembélé con lo que hicieron los dos en Barcelona, yo entonces recularé y defenderé a Dembélé. Porque Rafinha hoy, que yo sepa, a no ser que yo me equivoque, el mejor del partido juntando a los del PS y a los de Barcelona para mí ha sido Rafinha. Sí, es verdad. Es que digo que Dembélé tampoco estaba a tirar cohetes. La temporada, dos goles. A ver, ha metido un gol, un palo y otro casi también. El día que ha estado mejor que Mbappé, vamos a bajar a la mejor de Dembélé. En toda la temporada de Dembélé. Sí, el segundo gol de la temporada. Sí, sí. Es decir, que un tío que vale la pasta que vale, que es delantero. Que sí, que sí. Y que en toda la temporada ha metido goles que sí, que ya ha hecho un palo y otro de punteras. Pero ha estado mejor que Mbappé, como ya dijo Joan Laporte, que era mejor. El Barça ha estado muy por encima, yo creo, de lo que esperaban los más optimistas. Los más optimistas. Ha estado muy por encima, yo creo, de lo que imaginaba Xavi Hernández cuando supongo que ayer por la noche planteaba el partido. Porque es que nos hemos comido unos truños sin irnos mucho más allá este año en Liga de campeones ante el Shakhtar, ante el Copenhague. Han sido partidos infames. Ya no tanto por los resultados que también, sino por el juego. Y hoy no ha sido el mejor partido de la historia del Barcelona en cuanto a lo vistoso. Joder, pero ha sido un equipo comprometido, con actitud, con seriedad, que se ha levantado. Que eso no lo veía yo en Europa desde los ridículos de Anfield y de Roma. O sea, levantarse de un varapalo como el que te supone que te remonten en dos minutos. Eso te lo puede hacer en Madrid muchas veces. El Barcelona muy poquitas y hoy lo ha hecho. Ha sido el mismo guión que el partido del Bernabéu de ayer en cuanto al marcador. Se ha quedado en el 2-3, pero ha sido lo mismo. 0-1, 2-1 y después del 3. Fíjate que yo puedo entender que hubiera gente que confías en que el Barcelona pueda pasar a la eliminatoria, pero ¿ganar en París? Sí, yo creo que son ni los más optimistas. Ha ganado en París. No es injusto que haya ganado en París. He escuchado a Luis Enrique enumerar las ocasiones que ha tenido el PSG para tener un mejor resultado. Que es verdad. Pero se le han olvidado unas cuantas del Barça en el primer tiempo. Entre ellas unas que saca el lateral izquierdo en la línea de gol. La jugada de Rafinha con Donnarumma. Un paradón de Donnarumma que ha sido lo mejor que ha hecho en el partido a tiro del propio Rafinha. Y en general el Barcelona me ha parecido que ha aprovechado extraordinariamente bien estos 10 días que ha tenido para preparar el partido. Y ha encontrado cómo anular a Mbappé. Que algún mérito tendrá en esto también Koundé. Que yo creo que no saldrá en los titulares como uno de los mejores del partido. Pero ha sido decisivo. No le he visto que Mbappé le haya superado ni una sola vez. Y luego respecto a otro comentario de Luis Enrique. Es verdad que es importantísimo tener un portero que sea capaz de dar pases de gol. Y hoy lo hemos visto con Ter Stegen en un par de ocasiones. Con unos pases medidos por encima del último central del PSG a Lewandowski y o a Rafinha. Que han plantado a jugadores del Barça solo en delante del portero. Me parece que Xavi ha sido muy valiente con la alineación. Y con los cambios. Muy rápido con los cambios. Pero ya con la alineación. Jugar con tres puntas con ADN puro Barça. Yo no creía que iba a hacerlo. Yo creía que iban a jugar lo mismo que han jugado Fermín de titular. Pero la realidad es que él ha jugado con los tres. Arriba y luego en los cambios. Es que si lo quieres hacer mejor es imposible. Un tío sale 50 segundos después. Te da un pase de gol extraordinario. Y ojo al remate de Rafinha. Que es de máxima dificultad. Lo ha hecho extraordinariamente bien. Y luego sale Chris Sensen. Y en la primera que tiene se lleva un balón por arriba. Me parece que el resultado es extraordinario. Y me parece que también Xavi ha estado extraordinario en la rueda de prensa. Al decir en su primera intervención. Que esto no se ha acabado. Y que para seguir adelante tiene que jugar en Barcelona. Al mismo nivel que ha jugado hoy. Es un partido que puede cambiar muchas cosas. Bueno, a ver, perdona, Rico. Es normal que diga eso. Es decir, lo extraño es que hubiera... Bueno, es que es verdad. Lo he hecho. No, pero yo sí valoro, Rico. Yo creo que lo que quiere decir Miguel... Bueno, Miguel se expresa perfectamente. Pero lo que yo saco en conclusión es que no he visto a un Xavi eufórico. No, no. Yo valoro que no ha salido un Xavi diciendo... O pasando facturas. Este es el bar. No sé. Eso es lo que uno espera de Xavi. Porque hoy era un día de los que puede sacar pecho. Porque acabas de decir que hace cinco años. Claro. Que el Barça no gana fuera de casa. Pero ¿sabes qué pasa? Que Xavi dice... Casi mejor esperar cinco días. Claro. Asomo la cabeza hoy y viene este Mbappé el martes que viene y me la cepilla en dos minutos. Pues claro, pero ha estado impecable en el planteamiento y en la rueda de prensa. Dos cosas muy rápidas. Una, las portadas eran para Rafinha y las merece todas. Las merecería también Xavi por los cambios y Pedri por los medios que ha estado. Pero los cuatro de atrás hoy han sido espectaculares. Araujo impresionante. Koundé lo ha dicho Miguel. Koundé parece otro respecto a la temporada. Araujo lo dices tú. Kubar sí ha estado muy bien. Y Cancelo, que es un tío que siempre destaca por atacar. Hoy ha defendido muy bien para ser él. Y eso que tenía Dembélé delante, que nunca sabes lo que va a hacer para bien o para mal, lo ha hecho de fábula. Y luego, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero para mí es un partido que puede cambiar muchas cosas. Puede cambiar... Evidentemente la palabra clave es puede, también puede ser que no. La Liga no, eh. La Liga no. No, no, no. Pero si viene Mbappé y te mete dos, pues no cambia nada. Pero puede cambiar la imagen del Barça de la temporada, el sentir del culé. Puede cambiar, aunque él diga que no, el futuro de Xavi. Pero es que aunque se vaya, puede cambiar la imagen que deje Xavi. Pues no es lo mismo irte con tu equipo en semis de la Champions, que irte con la imagen que estabas dando en noviembre, que el Girona te metía cinco, el otro cuatro, el otro tres y tal. Entonces, puede ser que no, pero la noche de hoy puede marcar un antes y un después en cómo recordemos la etapa Xavi, si es que acaba, en el Barça. Yo creo que Xavi ha aprendido muchas cosas y se aprende de las derrotas. Una, el Madrid le mató en la Supercopa jugando con la temeridad de poner la línea en el medio del campo y él hoy no se lo ha permitido a Mbappé. Claro. Hoy no ha puesto la línea en el medio del campo. No ha defendido abajo, de hecho. No, no, claro. Todo lo que ha podido. Ha aprendido, para empezar ha aprendido. Luego, yo creo que el Barça ha hecho otra cosa buena, que es, yo voy a jugar a lo que tú quieres que yo juegue. Es decir, yo voy a defender, atácame y yo te voy a sorprender a ti en la contra, porque el Barça, en velocidad, también es un equipo muy rápido, Rafinha muy rápido, Jamal es muy profundo, los dos interiores que llegaban son llegadores, Levan, dos que jugaban de Ankle, pues jugar. Y ahí yo creo que también le ha marcado diferencia. Y luego, para mí, estaba hablando Miguel de Ter Stegen, y es que valoraba mucho Luis Enrique a Ter Stegen, pero es que no nos damos cuenta el portero que había en el otro lado, que es una calamidad. Y cuando digo que este portero es una calamidad, creo que es el portero por el que más dinero se ha pagado en la historia del fútbol, y creo que es el portero que cada vez que llega a la hora de la verdad, lo único que hace es regalar. Hoy no es que haya regalado, es que ha hecho cosas… Ha hecho un partido muy malo hoy. Con los pies de muy justito. Con los pies de muy justito. Pero es que os quiero recordar que este portero, en el Bernabéu, también regaló. Es que os lo quiero recordar. ¿Cuánto costó este portero? Un pastón. Sí, sí, pastón. Lo tenía el Madrid. ¿Puede ser el portero más caro de la historia? Yo creo que sí. Yo creo que lo es. Podría ser. Lo quería todo el mundo. Es una que eran 80, pero lo veo. ¿Vas que Quepa? Ah, bueno, claro. Yo creo que Quepa lo valió. Es que Quepa costó 80 al Chelsea. Es que el gol que le ha regalado a Quepa, que para mí es una cantada, ya se lo ha regalado en la primera parte a Lewandowski. Le ha dado paso a Lewandowski. Le ha sacado un defensa bajo. Pero le ha regalado a otra Rafinha, al suelo caído. 60 millones le costó al Paris Saint Germain donar un par. Es más caro que Quepa, bastante más caro. Parra dice que llegó gratis del Milán al Paris Saint Germain. Yo creo que sí. Que cobró prima de fichaje. Perdón, valor 60 millones, coste libre. Sí, sí, perdón. Bueno, vamos, les costó eso porque se lo tuvieron que dar seguro, vamos. O sea, que algo le darían de prima. Él la aguantó. De hecho, no renovó y fue la movida que tuvieron con los ultras del Milán. Realmente fue el que sentó a Keylor, ¿no? Sí, por cierto, que ahí estaba sentado hoy. Con Keylor la cosa hubiese sido peor para el Barça, supongo, vamos. No lo sé, si es que eso nunca lo sabéis. Pero lo que sí en realidad es que el Barça, yo sigo pensando que el PSG, más allá de que tiene Mbappé, yo creo que el PSG es un equipo que para el Barça le viene bien. Es que es un equipo que al Barça le viene bien. Al Barça, el hecho de, perdonadme que diga esta barbaridad, de jugar como equipo pequeño, le viene bien. Le viene bien. Bueno, es que el… Cuidado que la primera… Cómo ha salido la segunda parte, yo me veía, pero me veía con un 5-1, ¿eh? O sea, cómo ha salido el PSG en la segunda parte. Igual ya lo habéis comentado. Los partidos tienen muchos mini partidos. A lo mejor lo habéis comentado ya porque como me están hablando permanentemente no estoy a todo. Pero dice, el Barça, me lo dice Miguel Aguilar, ha perdido la posición por tercera vez esta temporada. Sí, ha ganado los tres partidos. Siempre pierde la posición. Siempre que pierde la posición, el Barça gana el partido. Nápoles, Real Sociedad y París Saint-Germain. Vaya día para hacerlo después de discutir. Del ADN. ¿Quién tiene más ADN? El ADN. Más ADN, Barça. ¿Qué partido? Sí, pero Juanma, te lo voy a mentir. Con el Nápoles, con el Real Sociedad y con el París Saint-Germain. Y ganó los tres. Bueno, Juanma, porque te lo voy a mentir. El Barça cuando quiere ejercer… El Barça cuando quiere ejercer la opción del equipo grande, puede tener el balón y que le dure mucho. Pero también entra en riesgo. Y el riesgo es que tú metes al equipo contrario en su campo y te sorprenden en velocidad. Hoy el Barça ha dicho no. Mi línea de cuatro a 30 metros de Ter Stegen… Bueno, pues… Moraleja, no te pongas estupendo con el ADN. Bueno, bueno. No te pongas estupendo con… Un segundo, porque el Barça habrá perdido la posesión, pero el Barça ha acabado haciendo una cosa muy ADN que hacía muchos años que no hacía, que es teniendo el balón, tocándola y defendiéndose con el balón. Cosa que a mí me ha gustado mucho el Barça. A mí me ha gustado. 50 partidos estaba cerrado en el área. Y importantísimo para el Barcelona, si conseguimos confirmar que Pedri está al 100% de sus posibilidades. Porque el Barça… Ha cambiado el partido. Con Pedri es otro equipo. A los segundos detrás, ¿eh? Tiene las luces largas puestas continuamente, lo ve todo, es de una precisión extraordinaria. Y Miguel, un detalle importante. El Barça ha terminado, mira con qué equipo. Joao Félix, Ferran, Lewandowski, Gundogan y Pedri. Cinco. Cinco que entre los cinco han robado en su vida cuatro balones. Y son un eje. Y ha terminado quedándose el balón. Que se lo ha hecho muy bien el Barça. Muy bien, muy bien. Ha tenido el balón. Es que al final, cuando tú vas ganando, lo que necesitas es no defender, sino tener el balón. Es que hoy ha jugado con mucho oficio. Ha tenido mucho oficio y una capacidad de encaje que no se recordaba. Porque es verdad que cuando el PSG te remonta en un minuto o en dos minutos, te pones en el pellejo de otros Barças que han pasado por ahí y luego han acabado recogiendo un resultado escandaloso. No ha perdido los papeles, todo lo contrario. Ha recuperado el balón. Ha sido capaz de seguir creando oportunidades de gol. Y luego cuando el tiempo se evadía a toda velocidad, ha sabido quedarse con la pelota, jugar para adelante o para atrás según le convenía y desquiciar al PSG. Me parece que ha sido impecable el final del partido del Barça. Yo creo que el Barcelona las va a pasar canutas el martes. Yo tengo la sensación que el estar un poquito echado atrás se lo pueden permitir en París, pero en Barcelona es complicado que la gente, el público te... La gente lo que quiere es pasar también. Sí, sí, pero yo te digo que el Barcelona yo creo que se irá un poquito más arriba y con el PSG sufrirás. Y me parece impensable imaginar que un tipo como Mbappé encadena dos malos partidos en Liga de Campeones. Con lo cual yo creo que la versión de Mbappé por poco que sea va a ser mejorado. Hay que tener en cuenta que la primera parte del PSG de hoy ha sido bastante distinta. Y repito, el Olímpico Montjuic no es un fortín. Es evidente que no es un fortín, que gana casi cualquiera que se lo ha propuesto. Yo creo que lo van a pasar muy mal. No le quito ni un mérito. ¿Qué porcentaje le das al Barça ahora? 50-50. Antes le daba 70-30 al PSG, 50-50. Lo dices con la sensación de no querer celebrar ya antes de tiempo. Pero eso es entrar en la redacción. Haciendo la conga con la gente. La conga, conga, conga. No, ni la conga. Y nos querían matar. He entrado diciendo, ya estabais salivando porque olíais la sangre, pues os fastidiáis. Sí, así es. Lo has dicho fastidiáis. Que ha intervenido la seguridad privada de la COPE, que pensaba que entraba un energúmeno en la radio. Y era David Sánchez. Seguro que lo has dicho fastidiáis. Fastidiáis no te pega nada. No, yo creo que el PSG era para mí 70-30. Era muy favorito. Y creo que el resultado, que es muy bueno para el Barcelona, le permite jugar de tú a tú el partido. O sea, depende de ellos. Pero no le voy a dar un 80-20 ahora por ganar de uno. Que no, que no, que no es eso. Ahora un levanta la mano, ¿qué pasa? Sí, que publica el equipo ahora mismo que ningún equipo francés en la historia de la Champions ha sido capaz de remontar un partido que perdió en la ida. Mala cosa, mala cosa. Eso son pamplinas. Yo creo que es mala cosa. Son datos. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Por cierto, Lama, ¿sabes lo que son pamplinas? Sí. ¿Qué son? Hombre, una de las que dices tú. No, 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 no. Hablando en serio. Como objeto. ¿Sabes lo que son las pamplinas? No. Es un tipo de hierba. Una ensalada. Pamplinas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo las como con tomate. Sí, pamplinas es una... Planta herbácea de la familia de las papabaracceas. Impresionante. Están riquísimas. Con tallos de 20 a 30 centímetros. ¿Dónde vienen? No hagas pamplinas. Pues ahí vienen. No hagas ensaladas. No hagas pamplinas. Hacer pamplinas es hacer una ovada, vamos. Sí. De comida. No digas pamplinas. Porque sí yo, no sé, no tengo ni idea. Esa es la expresión. No sé dónde viene. Pero es que el otro día en un restaurante comí pamplinas. No había comido nunca pamplinas. Mira que había contado pamplinas. No había comido nunca. ¿Y están bien o no? ¿Están cotizadas? Muy ricas. ¿Y cotizadas? ¿Muy caras? Muy caras. Es una especie como de berro pequeñito. Es una especie como de berro pequeñito. Muy sabor. Muy verde en boca. Muy rico. Muy rico. Muy bien. Este es el toque verde en boca. El momento Masterchef con el Barça aquí. Bueno, Fome, yo ahora quiero sacar ya el tema. Venga, vamos. Luis Enrique, ¿no? No, pero déjame. Bueno, yo quiero sacar dos temas. Luis Enrique y Mbappé. A ver, Luis Enrique y Mbappé. Y Mbappé. Primero, Pedro. Yo creo que los datos históricos están para contarlos y luego hay que darle la importancia que tienen. Evidentemente, si decimos que el Barça de Rona, por ejemplo, no ha perdido nunca la eliminatoria de Copa Europa, cuando ha ganado fuera de casa el primer partido, no significa que no vaya a suceder nunca. Claro. Debe ser complicado porque no ha pasado hasta ahora. Para Lama son pamplinas. Vale. Y entonces, cuando Lama utiliza algún dato, diré, son pamplinas. Vale. Porque se utiliza mucho, por cierto. Sí. Digo que los datos esos que utilizan... Ahí el foco te viene de todos lados. Sí. Está muy bien que te los curres. No me gusta que os tiréis a Lama, ¿eh? No, digo que los datos que se cubran... Porque vais siempre a por el más débil. Déjame que te explique una cosa. Pama. Los datos que trabaja Pedro, que se los curran mucho, aunque ahora últimamente se los curran más Miguel Aguilar. Déjame verlo. Digo que los datos que trabaja Pedro, que ahora últimamente se los curran Miguel Aguilar. Por ejemplo, esto de las eliminatorias, antes existía el valor del gol doble. Sí. Por tanto, ahora ya no vale lo que anteriormente ocurrió con lo que ahora ocurre. Correcto. Porque ahora mismo, si tú hubieras ganado 2-3, utilizando los datos antiguos, te tendría que ganar el PSG 0-2. Claro. Por ejemplo. O 2-3 y prórroga. Correcto. Claro. Entonces, son datos que hay que tenerlos ahí. Pamplinas. Y valen para que tú sigas viviendo y tal, pero nada más que para que sigas viviendo. Lo que pasa es que en la historia de la Copa Europa, hasta el año 70, los goles no valían doble. No, correcto. O sea, si es que hay unas 20 temporadas en las que valían doble… Pero dime cuántas Copas de Europa jugó el Barça… Y cuenta que sí valían. Pero dime cuántas Copas de Europa jugó el Barça entre los 60 y los 70. Pues jugó en el 60, 61… Sí, 3. Y ya está. Porque luego hasta el 74 no vuelve a jugar. Imagínate los datos. A lo que vale. A ver, venga. Vamos con Mbappé o con Luis Enrique. Vamos con el negocio, como dices tú, en el golazo. Pero espera un momento. Está Freysa esperando. Ah, entonces ya me callo. ¿No? ¿No está Freysa? Ah, no. Pues entonces espera. Sigue, sigue tú. Estáis a tiempo de no fichar a Mbappé. ¿Por dónde quieres? ¿Por Mbappé o por Lucho? Por Mbappé. Bueno, pues Mbappé. Yo seguro que hoy van a salir también los iluminados que van a decir que Mbappé, como ayer, que Jalan, que tal, que Mbappé… O sea, Mbappé es un jugador brutal. Pero a los jugadores brutales, hay días que tienen buenos y malos. Lo que tienen que tener a su alrededor son buenos futbolistas para que le pongan buenos balones y que luego ellos definan. Ayer a Jalan no le pusieron un balón y tocó… ¿Y qué quieres decir? Pues lo que quiero decir, que no soporto a todos los que he leído por allá, que Mbappé, que este Mbappé quién es, que si el Madrid se equivoca… Ah, bueno, es que es un exceso. Pero ¿se podrá decir que Mbappé ha estado mal? Sí, claro. Ah, vale. Y que Jalan ha estado mal. Y que Bélingan ha estado mal. Pero no, que es malo. No, eso no. Siguiente tema, Luis Enrique. ¿Pero quién ha dicho que es malo? No lo sé. Él señala… No, yo he mirado. Es que él, como abre el Twitter y está ahí con el iPad leyendo las cosas, luego lo que dice cualquiera en el… le responde aquí en el partidazo. Él la saca con la Sneakoff y ya Mbappé disparando al que pase. Pero claro, pero es que… Manolo había disparado. Pero que os pasa a todos. ¿Estáis locos leyendo las cosas todo el día y venís aquí a hacer justicia? No he hecho este comentario por ningún Twitter. ¿Por quién, entonces? Porque yo leo crónicas de los periódicos, veo partidos y leo a gente que quiere ahora ningunear a Mbappé porque ha perdido contra el Barça. Igual que te digo una cosa, si hubiera ganado hoy Mbappé al Barça, vamos, estábamos leyendo las prensas mamadoras del movimiento diciendo que esta era la séptima maravilla del mundo. Venga, vamos con Luis Enrique, ¿qué tienes que decir? ¿Yo? No, mi padrino de boda. Adelante, Manuel. No, que pensaba que ibas con otro. No, no, no hay ronda, aquí es la cátedra de Manolo Lama. No, no, la cátedra no, la cátedra la hizo Valdano y mira cómo ha acabado. Y mira cómo acabó, cómo acabó Valdano, Valdano. Landa, que le ha ido mal, yo me cambiaba por él ahora mismo. Joder, nada más que entrenó a dos equipos, que yo sepa. Sí, vale, pues a tres sé yo, no sé si a más, pero… Tenerife, Valencia y Real Madrid. Sí, director deportivo, director general, comentarista, embajador… Sabrás que la cátedra la presenté yo con Valdano. Sí, claro que lo sé. Mal no le ha ido. No, mal no le ha ido. Y económicamente nunca le ha ido mal. Ni a ti. A lo que vamos, Luis Enrique. Oye, yo creo que a Luis Enrique hoy le ha dado una lección Xavi y Xavi Hernández, ¿no? Ayer presumió de números, de títulos, de ADN, que me parece, por cierto, que estuvo lamentable. Hoy ha querido hacerse el gracioso con Xavi. Hoy ha hacerse el gracioso porque yo creo que él sabe que metió la pata. Yo creo que él lo sabe. Tú ahorita te estás cobrando hoy, ¿eh? No, no, me estoy cobrando, no. Estoy diciendo lo que pienso. Ahora tú sales y defiendes a Luis Enrique. No, oye. O sea, a mí no me importa. Marta. Yo digo que hoy él ha ido en plan… No sé si habéis visto la escena. Sí, sí. La escena es… Simpática, ¿eh? ¿Pero se ha parecido mal la escena? No, no. Para mí es la escena del que sabe que ha metido la pata y va de graciosito. Para mí. A ver, la escena es… Vamos a parar, para el que no la haya visto. Antes de que empiece el partido, bueno, según llegan los equipos al estadio, túnel de vestuarios, Luis Enrique se dirige a Xavi haciendo como que boxea, como que se van a pelear. El graciosito. Vacilando, tal no sé qué. Pelopo, que es como se le conoce a Xavi. Y Xavi dice, qué agresividad, qué agresividad. Luis Enrique le responde, ¿qué dices de agresividad? Ya sabes cómo soy siempre, ¿cómo estás? Y Xavi dice, bien, bien, ahora mejor. Luis Enrique dice, vas a protestar hoy, a protestar. Vas a protestar porque, claro, está todo el día protestando en la banda, se ríen y tal. Y dice, sí, sí, por supuesto, yo voy a protestar y tal. Y Luis Enrique le dice, ya no nos vemos en la final. No protestes, me cago en E, que te cojo los huevos. Todo en un contexto… Pero tú lo has ido muy serio, pero ha sido como más… Sí, no, no, todo muy… Un ambiente relajado. Un ambiente relajado. Yo diría que incluso un poco interpretativo por parte de los dos. Sobreactuado, sabiendo que ahí hay cámaras y diciendo, mira, vamos a hacer esto antes del partido y así luego no nos preguntan. No, vamos a hacer esto no, yo creo que no lo ha dicho a Xavi lo vamos a hacer. No. Él ha hecho el teatro ahí. Bueno. Xavi no, ¿eh? El que ha hecho el teatro ha sido él. Él. Él sabía que había metido la pata y ha ido desgraciosito, boceando y tal. Xavi no ha interpretado en nada, ¿eh? Para mí. Vale. Bueno, pues ya está todo dicho. La noche ha sido convulsa con otro tema, con otro tema importante, que es que los jugadores no han hecho declaraciones ni los entrenadores a Movistar, ni de un equipo ni de otro. Y todo por un comentario que ha hecho el Mono Burgos en la previa del partido. Hay una imagen que es la Minyamal saliendo al terreno de juego a calentar y sale haciendo toques con el balón, como unos malabarismos. Sale el chaval haciendo eso sin que el balón se le caiga al suelo. Y el Mono ve la imagen en la tele y comenta esto. Mira, mira, mira. Mira qué calidad. Mira qué toquecitos de la Minyamal. Hermano, 16 añitos. Pero este chaval... Oye, ojo. Ojo, que si no le va bien, termina en un semáforo. Lo que... Hablaba de los malabarismos. Pero, claro, el tema de si no le va bien, termina en un semáforo, pues vamos, que se ha liado. Esto ha llegado a oídos del Barça y el Mono después ha pedido perdón. Ojalá hubiese tenido ya la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin tratar de herir a nadie. Al contrario, es una cosa que nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si es así, se sintió ofendido. Lo siento y pido disculpas públicas porque la verdad que no fue la intención. Uno a veces por ahí va haciendo una humorada, te metes en problemas y en estas épocas tenés que adaptarte a todo y en eso estamos. Esa es la conclusión. Bueno, esto de en esta época se lo podía haber ahorrado porque no es cuestión de época. Hay comentarios que no se pueden hacer públicamente y este es uno de ellos. En cualquier época. Él intenta hacer un elogio. Yo creo que él habla de los malabarismos y que le sale... De los freestyles, de los chicos y chicas que se dedican a hacer habilidades con el balón. La conclusión que yo saco y que transmito es que cada día hay que tener más cuidado con un micrófono delante. Sin un micrófono delante, por supuesto, también. Pero con un micrófono delante, por eso yo el primero... Burgos, que lleva un tiempo de comentarista en Movistar, en la Champions, no es un comunicador y él usa muchas expresiones coloquiales. Ha hecho un chiste que puede hacerle al chico en un entrenamiento. Es decir, que el chico hace unos toques y dice, vea tú, puede vivir. Y los hace a menudo, pero que la intención que yo creo que hay es elogiarle, la intención. A mí me da pena lo que ha pasado y es evidente que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado hoy en día porque se puede organizar por absolutamente todo. También que la gente cuando escuche las cosas que comprenda que a lo mejor el mensaje no quiere ser lo que tú entiendes, sino lo que está diciendo. Es que al final nos lo cogemos con papel de fumar. Y la disculpa inmediata. Bueno, lo siento mucho lo que ha ocurrido. ¿Tú, Miguel Rico, entiende lo que quiere decir el monoburgos o no? No, pero... Yo entiendo que se puede entender... Se puede interpretar de muchas maneras. De muchas maneras. Pero también se puede interpretar de la manera que lo dice Hugo. No, no, perdón, perdón, perdón. Solo voy a decir una cosa. Miguel, el contexto es que Susana le dice, fíjate qué malabarismo se está haciendo, qué arte tiene. O sea, el contexto era ese, el de los toques, no era otro contexto. Sí, pero no... A estas alturas de la vida, entender que Lamín es un malabarista, saber poco de este negocio. No, hombre, no creo que... Bueno, da igual. No creo que... O entender que... Que era para elogiarle. No, yo creo que no, era para elogiarle. Es decir, que espabile que igual acaba de malabarista. Yo estoy seguro de que era para elogiarle. Pues ojalá sea así. Pero vuelvo a decir que efectivamente hay que pensar antes de hablar, porque se dicen sin querer o queriendo, muchas burradas. Y esto, al final, es una burrada. 12 y 37, hora menos en Canarias. Tenemos que hablar del Atlético de Madrid. Antes, el mensaje de Gemma Santos. Gemma. De los champions de nuestros líderes europeos en vehículos de ocasión, aquí llegan al partidazo, Spoticar. Si quieres comprarte un coche eléctrico a un precio increíble, este es el sitio perfecto. Por la cantidad de modelos que tienen, por sus precios, y porque, atención, por ser oyente del partidazo, te regalan el cargador. Con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión. A un precio increíble y con hasta 3 años de garantía. Y lo dicho, el cargador de regalo para ti. Entra en Spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. Spoticar.es Sigue a Juan Macastaño en Twitter, en arroba partidazocope, en facebook.com barra elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. Ya está aquí el nuevo catálogo Obramad 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramad. Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Toshiba. Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses. Recuerda 20% de descuento en aire acondicionado Toshiba en el Corte Inglés. Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Valduer una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Valduero. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Forcuga. El híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Cuga híbrido. Lo que diga tu instinto. La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible. Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca le un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate las de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass cambia, Carglass repara. Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia, en Teruel. Una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos. Y muchos de los vecinos a las 9 y media de la noche que iban conduciendo por esas carreteras de repente, tú imagínate la escena. Ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas con otro cuadrado de 5x5 luces de lado. Los martes a las 11 y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en Cope. Alucina. Pues ahora en el partidazo vamos a recordar que en Movistar disfrutamos siempre de todo el deporte, eso ya lo sabemos, del fútbol por supuesto, del mejor básquet del planeta, del tenis, de la Champions y también del motor porque tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en Tazón. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP para ti. Infórmate en el 1004 en CiendasMovistar o en Movistar.es. Juanma Castaño. El partidazo de Cope. Un año más, el número uno del deporte. 12 de la noche, 42 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena Cope. Hemos analizado mucho el partido del Paris Saint-Germain-Barça, 2-3. Hay que analizar mucho el Atleti 2, Borussia Dortmund 1. Ha estado bien el Cholo, cuando le ha preguntado a Javi Gómez si veía el vaso medio lleno, medio vacío, y decía yo, cuando gano, estoy contento. Es una victoria. Podía ser mucho mejor y podía ser peor. Podía haber sido peor. Ahora se suma de nuevo a Antonio Ruiz, que ya ha llegado a Cope su casa para estar en directo en este tramo del Atlético de Madrid. Gonzalo ha sido el que más atento ha estado al partido, supongo, de todos nosotros. Sí, hombre. De hecho, no he zapeado en ningún momento. O sea, yo el del Barça ni lo he catado. ¿Ah, no? No. ¿Y has opinado ahora? No me acuerdo. ¿Has opinado? No, no he opinado mucho. Ah, vale, vale. Yo he estado pendiente. Me parece muy honrado por tu parte. Bueno, ya estaba viendo el partido del Atleti. No, no. Te lo agradezco. Como corresponde. De hecho, el Barcelona no se ha preguntado. Te he preguntado, tío. ¿Qué pasa? Mbappé no ha hecho nada. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Tienes mucho miedo para la vuelta? ¿Te veo...? Sí, sí, sí. O sea, a ver. Creo que el Atlético de Madrid va a tener ocasiones de pasar. O sea, va a tener la oportunidad de pasar, sin duda. Pero creo que vamos a sufrir muchísimo. Muchísimo. O sea, creo que en ese estadio realmente va a haber un ambiente que el Borussia va a aprovechar ahora que el Atlético de Madrid va a tener sus oportunidades, desde luego. Dime cosas buenas, dos cosas buenas y dos cosas malas del Atlético de Madrid hoy. Bueno, la primera media hora me ha parecido sublime. Para mí de la mejor. Sublime. No, para mí la mejor media hora de la temporada, sí. Para mí, sin duda. Y creo que Griezmann ha dado un clinic de fútbol, una vez más. A mí el partido que ha hecho Griezmann me ha parecido, en todos los sentidos, en cuanto a medir el ritmo, en medir el tiempo, en saber cuándo tenía que ser vertical, cuándo tenía que mantener la posesión defensivamente. O sea, me parece que Griezmann ha hecho de verdad. Hablábamos antes de que a lo mejor Haaland, Mbappé o Bellingham no han estado a la altura de lo que se esperaba ellos en esta eliminatoria. Pues Griezmann ha estado a un nivel espectacular. Esas son las dos cosas buenas. Las malas. Morata una. Las malas, en general, te diría que la delantera, quitando Griezmann. Creo que Morata no está. O sea, de verdad, parece un hermano lejano de la primera parte de la temporada. Y Correa cuando sale no es como cuando salió antes. Creo que Correa, después de aquello que pasó en invierno, que estuvo a punto de irse, que si no y tal y cual, tampoco le veo, ha tenido una ocasión con Hummels. Clarísima. Y le ha ganado Hummels. Hummels. Le ha ganado Hummels. Por eso te digo. O sea, que tremendo. Y encima con la lesión de Memphis, que yo creo que se le va a echar bastante en falta. Porque hoy, por ejemplo, cuando cambias a Morata, creo que hubiera sido bastante más productivo para el Atlético de Madrid sacar a Memphis. Y luego, a ver, yo hoy no le pongo un pelo al Atlético de Madrid porque yo lo que le pido a este equipo siempre es que compita. Y hoy lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Pero creo que si no es intencionado el paso atrás que ha dado en el segundo tiempo, es un problema de físico. Y eso me preocupa. El Cholo ha dicho que... Porque es que el Dortmund va a imprimir un ritmo muy alto. Que como los 70 minutos no se puede aguantar 90. Es decir, que no hay fuelle para... Es evidente. Sí, eso es evidente. O sea, la primera media hora que ha hecho el Atlético de Madrid aguantarla 90 minutos es imposible. Es imposible. Pero es verdad que si los momentos en los que no te llega el físico vienen tan temprano, y es verdad que aquí ha pasado según ha empezado más o menos el segundo tiempo, vas a dar más oportunidades a tu rival de las que tendría jugando de otra manera. Antoñito, estás abierto para cualquier cosa. Vale, vale. No, yo quería matizar un poco, ¿no? Que yo para mí la primera parte del Atlético ha sido soberbia y estaba reflexionando ahora sobre lo que dice Gonzalo. Es decir, cuando no va por el partido desde el principio se le critica y se le censura al Atlético que no va por el partido teniendo que hacerlo. Cuando gasta todo, toda la munición que ha gastado hoy en ir a por el partido, en presionar la salida del rival, en dejarse, en vaciarse y se pone 2-0, al final, claro que tiene que pagar ese esfuerzo, es imposible que aguante ese ritmo y al final estamos reprochando que se queda un poco atrás, que se viene atrás, lógicamente tiene que respirar el equipo en algún momento del partido. Hay que decir que ayer, por ejemplo, al Madrid le dijimos que viene a jugar Madrid y de repente se apagó el Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mantener un ritmo al Madrid le duró ayer 65, creo que fue, pero al Atleti le ha durado 70, más o menos. Entonces, es que en el fútbol juegan dos equipos, hay mucho desgaste, posiblemente hay un equipo físicamente mejor que otro o técnicamente mejor que otro, que economiza mejor sus esfuerzos. Para mí el problema del Atleti es algo parecido a lo que le pasa a los equipos grandes. Los equipos grandes cuando tienen que matar a los rivales no pueden desperdiciarlo. Yo creo que el Atlético ha tenido hoy la oportunidad de matar al Dortmund. La de Lino, sobre todo. No, ha tenido la oportunidad de matarlo, es que ha tenido varias para matarlo. Una de Griezmann, una de Lino, lo ha podido matar. ¿Qué pasa? Cuando tú no matas, tu físico va bajando y entonces aculas. Pero aculas no porque quieras, es que aculas porque te meten. ¿Y cuál es el problema del Atlético cuando acula? Pues cuando acula es que los del medio les cuesta mucho robar. Uno, porque físicamente están cansados. Dos, porque no hay en el centro del campo un medio centro de corte llame Guido, llama Camavinga, no hay un jugador que sea recuperador y entonces eso es como cada vez recuperan menos, cada vez se echan más para atrás, tu defensa se mete más atrás y llega un momento que el otro equipo te genera. Y luego el mal endémico que tiene el Atlético que es que es partido tras partido, que no hay un partido que deje la portería a cero y es que eso es un mal endémico. Como dice Gonzalo, ¿van a sufrir allí? Joder que sí van a sufrir. Pero vamos, es que ninguno de los cuatro que jugó, ni los dos que jugaron ayer ni los dos que han jugado hoy, no van a sufrir en sus partidos de vuelta. Todos, todos. Todos van a sufrir. Están todas las eliminatorias que las vueltas son apasionantes. Ahora, que el Atleti va a sufrir porque ellos le van a meter balones a la olla, van a buscar rechaces, seguro, pero también el Atleti, que creo que también lo ha dicho Gonzalo, va a tener una ventaja, que es la misma que va a tener el Madrid en el campo del City. Va a tener espacios, va a poder correr, pero amigo mío, cuando tienes espacios y corres, cuando te pones delante del portero que meterla. Bueno, el Atleti tiene otra ventaja más, que es que le vale el empate. Bueno, aparte del resultado, claro. Y otra cosa, el Atleti con Madrid... Sí, pero el Atleti como sabe empatar, Palma. No, 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 no debes salir a empatar, de ninguna manera. Pero yo me refiero más al ritmo que va a imprimir el Dortmund, o sea, no... El Atleti, Gonzalo, que para mí es mejor equipo que el Dortmund, tiene, fíjate lo que te voy a decir, la oportunidad de ganar allí. El Dortmund, en Champions es verdad que solo ha encajado un gol, todos los partidos que ha jugado el Dortmund, ha empatado cuatro, ha perdido cuatro. O sea, no es un equipo inexpugnable en su campo y para mí el Atlético va a tener oportunidades como las que ha tenido hoy, que hoy el Dortmund ha tenido muchos errores defensivos, pero es lo que suele ser el... Pero es que este equipo es así, Juanma, O sea, el Dortmund es... Es un equipo... Es un equipo al que se le nota mucho. El primer gol, el primer gol, es que es la manía esta de los equipos modernos de que no se puede dar un pelotazo, que el portero no puede dar un pelotazo. Pero vamos a ver, ¿quieres hacer el favor de quitarte el balón de encima que están presionando a todos los compañeros? Pero fíjate, decía Manolo, es verdad que probablemente el Atlético de Madrid allí tenga espacio, sobre todo si no encaja pronto, al final el Dortmund tendrá que ir, según vayan pasando los minutos, corriendo más riesgos. Y va a tener oportunidades, seguro. Pero es verdad, y estaréis de acuerdo, porque se ha visto hoy que el Dortmund cuando más ha sufrido es cuando le aprietas arriba, cuando le aprietas su salida de balón. Porque es que ahí es cuando has provocado muchas pérdidas. Va a haber momentos ahí que lo veamos. Te iba a decir que los errores en los dos primeros goles que encaja el Dortmund son errores evidentemente de la defensa, pero propiciados y provocados por la presión aficiante que hace el Atlético de Madrid. Ha habido errores provocados y errores no provocados. Unos cuantos también, ¿eh? Bueno, los dos primeros goles son provocados. Oye, una pregunta. Pero fíjate, el segundo gol, si os dais cuenta, es un malentendido entre los dos defensas, que ninguno de los dos se aclara para despejar el balón. Una cosa, al final le cae el balón. Si el Atleti pasa a semifinales, ¿se sabe ya si la vuelta es en casa o...? Sí, sí. Es primero en casa. Primero en casa. O sea, la vuelta otra vez fuera. Otra vez fuera, sí. Vale, vale, vale. ¿Qué prefieres, Antonito? No quiero agafar el tema. No lo agafes. ¿A ti quién te gusta más, Antonio? ¿El PSG o el Barça? A mí me parece más asequible el PSG. Y yo prefiero al Borussia Dortmund. Hombre, no, claro. No digo, en el caso de que pase el Barça, al Atlético no lo quiero ver ni en pintura. Bueno, claro, lógico. Oye, en esa eliminatoria al Borussia Dortmund antes que al Atleti, seguro. Y, por cierto, el que me ha parecido un escándalo que yo entiendo que no jugará siempre así es el chaval que ha salido en el minuto 73. By no Gittens, que es un chico de 19 años. Es un caso parecido al de Bellingham. Lo ficharon con 16 años el Dortmund. Debutó en primera división. Es inglés también. Bueno, bueno. Es un juego de muelas. Este es extremo, ¿eh? Bellingham es... Los ha vuelto locos en cinco minutos, pero también los ha pillado tiesos a los rivales, ¿eh? Él ha salido fresquito. No, pero que es ese tipo de jugador para que esté todo el rato intentando desequilibrar. Rápido, eléctrico, con disparos. Buen futbolista. Ha parecido muy, muy bueno. Buen futbolista, sí. Y luego una cosa, Juan Marcos. Cuando hablamos de la estadística negativa en el historial, ¿no? Para alimentar teorías ahí, ¿no? De pena, de tristeza en lo que pueda venir. También te digo que el Atlético de Madrid lo he visto hacer otras veces. El día que... De la misma manera que la noche del Inter te dije, ¿por qué no? Si yo lo he visto hacerlo y lo hizo. Yo también he visto salir vivo de Múnich en el partido que más he visto yo. No, no, eso fue una locura. A un equipo de fútbol. El mayor asedio que recuerdo. De los últimos... Yo también. En toda mi vida. Salió vivo de Stamford Bridge. Salió vivo de Anfield. Liverpool 2-3. Os recuerdo aquel partido. Te quiero decir que lo ha hecho otra vez. Vamos a concederle el crédito de que sepa su vida. Primero quiero decir una cosa. Aquel Atlético de Madrid defendía mejor que este, ¿eh? Sí. Alguien da favorito al... Alguien da... Tal y como están las cosas y con el resultado de hoy. ¿Alguien da favorito al Dortmund? Yo no. Yo, yo. ¿Tú? ¿Rico todavía? Yo tengo que ser coherente con mi... Déjate de coherencia. O sea, di lo que piensas ahora. Lo que pienso que para jugar el segundo partido de Champions en uno de los campos que yo no elegiría es el Dortmund. Ya, hombre. Pero... Vas con un 2-1. Vas por delante en el Margaro. Sí, sí. Vas por delante. Pero esto es... Oye, el otro día dijo Cañete que no era un ambiente hostil y tal. Corrigió a Antonio Ruiz. Y tenemos un amigo del Atlético de Madrid que ha estado ya en ese campo. No jugador en Dortmund. Sí. Un aficionado. La afición del visitante en el Westphalen Stadium no la ponen arriba del todo. La ponen en medio, digamos. En medio. Y dice que les tiraron hamburguesas, perritos calientes, cervezas, latas de Coca-Cola. A que comieran. No, pero dice... Les hostigaron. Claro, dices... Pasas a la Cañete eso. Claro, claro. Y luego dice que tan educado dice que es que nos tiraron de todo. O sea, que los aficionados del Atlético de Madrid que vayan para allá que irán unos 3.000 o 4.000 seguidores. Que no cenen esa noche. Esa noche que lleven un chubasquero porque les puede caer de todo en la grada. Digo, de líquido. Claro, Cañete se refería a los jugadores. Claro, los jugadores. Pero que la gente... Tenemos en un pedestal... No, la afición alemana. La afición alemana los hay guarros como en todos los sitios y que tiran lo primero que tienen. Claro. Que quede constancia. Lo mejor que tienen los campos alemanes son los food trucks que hay fuera para tomar un perrito caliente o una hamburguesa. Eso es lo mejor que tienen los campos. Te gusta eso, ¿eh? Te gusta eso, ¿eh? Yo creo que tienen mucho sabor. Sobre todo cuando acaban los partidos que siempre puedes cenar. Pero escucha, si el metropolitano está rodeado de food trucks también, parece que... No, por eso. Yo digo que lo mejor de los campos españoles son muchas cosas. Lo de los alemanes... La food truck, ¿qué es? ¿Un chiringuito, qué? Food truck es una autocaravana de estas con... Un chiringuito con caravana. Vale, vale. No vayas de... Tú tampoco te vayas a estar que sabes perfectamente lo que es un food truck, ¿eh? No, que no, que no tengo ni idea. Me imaginaba lo que es. Pero... En la noche, ¿eh? En Holanda, Pedro... En Holanda también... Tampoco es que food truck sea un término demasiado moderno. Food truck, claro. Pedro, ¿cuántos food trucks en los datos que tú tienes? ¿Cuántos hay en España? O sea, los food trucks es lo que hay en Roma, por ejemplo, que te venden cosas en... Sí, sí. El food truck es... La heladería de toda vida en la furgoneta. La heladería ambulante. Esa es la heladería de... El food truck cobres la ventanilla. En vez de ver el sofá de Sky, lo que ves son fogones y aunque ahí poniendo perritos. Claro. Lo que ves en las ferias. Tú eres muy de... El afilador. El afilador que va por las calles que yo... Ese es el food truck. Ese es el food truck. Ese es mototrack. Ese es un food truck. Mototrack. El Tenconten no tiene eso. ¿El Tenconten? Ese no tiene food truck. Pues el Tenconten yo creo que tiene alguna food truck. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hay pamplinas en los food trucks? También hay pamplinas. Me estáis dando una noche. A ver, ¿querías decir algo antes de cambiar de tema? Sí, no, que... No, para seguir hablando del Atlético de Madrid y creo que Rubén había apuntado bien... Ah, sí. Un debate. Efectivamente. Se me olvidaba. Si hay que rotar. ¿Tú querías? Yo creo que sí. Todo. Yo creo que sí. Yo a Griezmann no volvería a cometer el error que ya vivimos con Griezmann. La posibilidad de que pueda estar absolutamente fundido el martes que viene. Claro. Siendo eliminatoria corta, vamos, yo me lo jugaría todo hasta este partido. Como el máximo cholólogo que tenemos... A ver, ¿a qué hora juega el Atleti Bilbao? El domingo a las seis y media con el Villarreal. Y el Atlético de Madrid el sábado, ¿no? El sábado dos de la tarde. Pues entonces ya te digo, va a haber rotaciones. O sea, pero Griezmann, ¿tú crees que no juega ni un minuto? ¿Masivas o selectivas? No, yo creo que se va a jugar. ¿Un minuto o no? Pero a lo mejor juega una hora. ¿O 20 minutos o no? No, no. ¿El titular? Vamos a ver, si me preguntas a mí como segundo cholólogo... Sí. Iba contigo ahora, no te sientas a tan... No, te quiero decir, por respaldarle a Manolo, digo que el Cholo no va a desmantelar el equipo pensando en el bolsador. No, desmantelar no. Si juega Griezmann. Bueno, rotaciones. Griezmann lo pone de principio. O sea, deja de abrir y cerrar el micro, Antonio, que me pone nervioso eso, por favor. A mí me gusta. A mí yo lo odio. Hay coleósteros que se puede colar el... Digo que... Tú dices que Griezmann titular. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos. A no ser que le diga a Griezmann, oye, que he vuelto a tener molestias o... O sea... Hoy ha salido un poquito tocado con el tobillo y le hemos preguntado a un zonamista y se ha sonreído, pero no ha contestado. Ahí ya me callo. Pero yo insisto, yo rotaría. Todo lo que pudiera, yo no lo dejaría solo en Griezmann. Contad con otra cosa, el Atleti Bilbao lleva toda la semana sin entrenar y mañana tiene más fiesta. No, perdona, en el Atleti Bilbao ahora hay una porra en Bilbao que es quién se mama más mañana, quién va a bailar más mañana de los jugadores. Flipa. O sea, hay una porra organizada, o sea, una encuesta. Te está diciendo... El que más cubatas va a beber, la milonga esta de preparar los partidos se derrumba en semanas como esta, pero si el Atleti Bilbao esta semana habrán comido 27 tortillas y se van a beber 40 cajas de ron. Le pueden mirar a los ojos a Grelish. O sea, comen en la vida. Grilis. Esas son palabras mayores, eso es otra liga. Grilis, Grilis, esa es otra liga. Este estuvo una semana. Grilis estuvo desaparecido, sin quitarse la camiseta. Y ni las gafas. Nadie juega en esa liga. El argumento, que yo estoy de acuerdo con Rubén en qué rotaría, es que en la liga tienes aún margen para recuperar la cuarta plaza. Y esto es un jaque mate. El margen lo tiene. Y esto es ya, esto es una final que tienes el martes que viene, ¿no? Sin duda. Vamos, sin duda. Bueno, pero del sábado al martes puedes recuperar al equipo también, ¿no? Sí. No, hombre, del sábado al martes, bueno, imagínate. Vienen de 14 días de descanso. Antonito, vas a Dormund, ¿verdad? Y creo que sí. Si Lama, Paco y Suanka no me dicen lo contrario, yo creo que sí. Vale, perfecto. Pues ahí, ahí estaremos. Ahí sufriremos. Ahí sufriremos. Un abrazo, Antonio. Sufriremos, pero hay que creer, por favor. ¿Y ahora vas a cenar? No, yo los días de partidos tengo tanto nervio. Unas pan plenas. ¿Los días de partidos qué? Unas pan plenas. Que tengo tanto nervio que no suelo cenar. Yo ahora, mira, me pongo a repasar un poco las estadísticas del partido a ver si efectivamente... ¿Qué tienes en la nevera? Dile la verdad, ¿qué tienes en la nevera? A soltar los gemelos. ¿Qué tienes en la nevera? La nevera no te lo creería, si te digo lo que tengo, no te lo creería. Dímelo, dímelo. Un limón. Pues mira, tengo tomatitos, cherries. Tomatitos, cherries. Tengo yogures, tengo yogures desnatados, tengo un poquito de probiótico, en pamplina, en hoja. En chuleta. Y tres jabalís congelados, ¿no? Y leche desnatada. Ah, y unas magdalenas hipotérmicas que son veganas. No tienes que ir a la nevera. Bueno, venga, Antonio, porque si no dices la verdad, no mola. Si no, no te pregunto las cosas, porque lo gracioso tú es que digas la verdad. No sé lo que tengo. ¿Tienes algo de carne? ¿Algo de carne tienes? No, carne no, carne no tengo. Mira, escucha los mensajes de los oyentes, Antonio, que estos son muchos para ti. Arauz. Mira, dice uno, la persona que vea maldad en el comentario del mono Burgos es la que se lo tiene que hacer. Miran, se nota claramente que es un halago a su habilidad por los malabarismos que hace. El Paris Saint-Germain ha jugado con ADN Barça y el Barça con ADN del Madrid. Otro decía, Mbappé, Haaland, Bellingham, Vinicius, los mejores jugadores del mundo son muy parables. A años luz de Cristiano y a Messi ya ni lo menciono. Como culé, estoy muy asustado con el fichaje de Mbappé por el Madrid. ¿Cómo ha ridiculizado Araujo y Acunde hoy? Qué hat-trick, no duermo esta noche. Otro decía, En cambio, no maten tan pronto a Luis Enrique. Falta la vuelta. Cuidado, no canten victoria tan prontito. Mucho cuidado. Un chaval de apenas 17 años se ha cenado al que dicen que es el mejor jugador del mundo. Buena suerte el año que viene. Y otro decía, Hoy Luis Enrique ha vuelto a demostrar lo mal entrenador que es. El único éxito de su carrera se lo regaló un tal Leo Messi. Y escucha, Juanma, a un oyente aficionado del Barça que además le manda un mensaje a David Sánchez. Saludos a todo ese gran equipo del partidazo. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan ilusionado con un partido del Barça. La verdad que tenía que entregar una nota sobre la serie béisbolera que es el deporte nacional aquí en Cuba. Una nota para un medio de prensa y no podía, no podía concentrarme todo el tiempo viviendo tiempo de juego. Se me han salido las lágrimas he sufrido pero he terminado días felices. Y David Sánchez hay que creer más en el Barça. Hay que creer mucho más. Abrazo para todos. Un abrazo, David. Hay que creer. Es que no crees en tu equipo. Hay que creer. Te lo dicen a ti que no me pagan por opinar. Me pagan por opinar. Eres el periodismo en mayúsculas. Correcto. Oye, mensajes del Atleti también habrá alguno, ¿no? Sí, miles. A bien menos, menos. Gonzalo. Es que alguno del Atleti habrá caído. Ya verás ahora por pedirlo. Vamos a darle un tiempo. Ahora cuando volvamos de public te va a dar un mensaje desde el Atleti. Refresca. Por pedir. Refresca. Mira, espera. Primero, bémete un agua que te va a hacer falta. Gemma Santos, dale un agüita a Gonzalo. Y no un agua cualquiera. No, no. El agua del partidazo que es Fontarel Cero Sodio. Se le ha olvidado decírselo a Antoñito a todos los oyentes que es lo que tiene él siempre en la nevera. Fontarel Cero Sodio como lo tenemos todos nosotros siempre aquí en el partidazo. Te recuerdo que ahora Fontarel Cero Sodio es rosa. Nuevo color pero el mismo agua fabulosa. La mejor agua, ¿sí? Rosita. La que mejor nos cuida. Así la vas a ver mucho más fácilmente en tu supermercado. Ahora es rosa. Y te recuerdo también que Fontarel Cero Sodio gracias a la más alta tecnología consigue eliminar el sodio del agua. Pero mantiene todos los minerales. Esto del sodio lo cuento porque hasta la Organización Mundial de la Salud está recomendando que reduzcamos el consumo de sodio porque así vamos a cuidar nuestra tensión arterial y vamos a cuidar nuestro corazón. Por eso vamos a cuidarnos todos y a beber cero. Ya sabes, come sano, haz ejercicio y bebe sin parar. Fontarel Cero Sodio fresca, transparente de la más alta calidad para todos desde el partidazo Fontarel Cero Sodio. Ahora nos vamos a ir a Inglaterra. Ahora va a estar Miguelito para hablar de la última hora del Real Madrid y de los planes para Mallorca. Vamos a estar en Bilbao porque se prepara la gran fiesta mañana de la Gavarra. Fouto va a contar lo de Pedro Arrocha. Ya tiene 90 avales. Tiene pinta de que va a ser presidente de la federación. Tiene pinta. Y lo de Nadal que está en Barcelona. ¿Jugará o no jugará? Todo aquí en el partidazo. Juanma Castaño El partidazo de COPE. El número uno del deporte. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con dos años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30. Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado MIDEA. Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses. Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado MIDEA en el Corte Inglés. Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola ahorras desde el primer día pase lo que pase y cuanto más tiempo estés con Iberdrola más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30% sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola por ti por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Ey, ¿qué planes tengo mañana? A las 10 ir al banco, a las 12 reunión, a las 14... Vale, pues cancélalo todo. Error, no estoy programada para cancelar nada. ¿Pero qué dices? Que yo tengo una Arona. Cuando tienes una Arona sabes que la rutina no va contigo. Estrénalo con 10 años de garantía. Sea Tarona, tan nuestro, tan sea. Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En FlexiCar hay muchos cars En FlexiCar hay muchos cars En FlexiCar hay muchos cars En FlexiCar FlexiCar Muy flexi Muchos cars En FlexiCar Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical Con tus progresivas digitales llévatelas de Sol gratis Infórmate en soloptical.com Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras un buen dinero sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las rías baixas Y si eliges taller colaborador también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones La realidad que te rodea parece bastante claro que los rusos están utilizando algún tipo de arma o algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada Porque lo que te rodea es mucho más que información de lunes a viernes desde las 4 La tarde de COPE Bueno y ahora es momento de irnos como le gusta a nuestro Juanma hasta Asturias pero ahora nos vamos a ir todos porque el paraíso natural está más cerca que nunca gracias a la nueva línea de alta velocidad que une Asturias con Madrid Valladolid y León El paraíso natural ahora más cerca que nunca para ti Aprovecha y date un homenaje en Oviedo que este año es capital española de la gastronomía o visita Gijón y la laboral ciudad de la cultura o visita el centro Niemeyer de Avilés que es una pasada o incluso escápate a ver osos eso sí siempre con un guía especializado que asegure el avistamiento pero sin molestar a los animales eso por supuestísimo se pueden hacer tantas cosas hay tantos planes las opciones son mil y están todas en turismoasturias.es una fabadina un pote asturiano un cachorro un arroz con leche una botellina de sidra qué maravilla las montañas el verde las montañas el verde tenemos el riego puesto todo el año la costa un vaso de leche asturiana bueno 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 qué maravilla yo tomo leche asturiana puxa asturias yo tomo leche asturiana como debe ser como debe ser y ahora vamos a afrontar el tramo final del partidazo morri B365 te ofrece el último tramo del partidazo de cope en B365 hacen que cada momento importe cada partido cada punto cada jugada y cada gol los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos no importa el momento no importa el deporte B365 marca la diferencia recuerda solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad en B365 marcamos la diferencia por eso presentamos crear apuesta plus hacer tus combinadas será muy fácil los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio prueba crear apuesta plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia recuerda solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad Juanma Castaño el partidazo de cope el número uno del deporte tramo final del partidazo Manu Sánchez Inglaterra ¿qué tal? buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches ¿cuánto costaba el reloj que anoche llevaba Pep Guardiola en el Bernabéu? según el Daily Mail este reloj cuesta este Richard Mill cuesta 1,1 millones de libras solo habría 50 en el mundo uno de ellos lo tiene Pep Guardiola otro lo tiene Rafael Nadal es uno de los relojes más ligeros del mundo pesa apenas 18,83 gramos incluyendo la correa y bueno pues es uno de los relojes más exclusivos del mundo y lo lució ayer Guardiola en el Santiago Bernabéu 1,1 millones de libras son 1,2 millones 4 o así 1,3 3,4 1,3 millones de euros joder ahora dilo en pesetas pero escucha te da 200 y pico millones de pesetas te dan un balonazo en el reloj igual puede ser una prima por ganar la que compró el año pasado te compras otro no pero escucha yo lo que creo es que no le ha costado ni un duro no por eso digo a lo mejor es una prima o un regalo no que es la marca que es la marca claro la marca es la marca que lo lleva Nadal y lo lleva Guardiola tú eso sabes todo lo que tú digas te creemos no que voy a saber yo de esto lo que dice el Daily Mail yo lo estuve mirando pues mira lo tuve y al final me eché para atrás porque es que dices tú luego lo dejas en cualquier parte es que vas a la piscina o lo que sea pues te lo dejas en la taquilla al gimnasio yo lo primero que hago es que dame el reloj siempre pues mira Guardiola lo que le digo es que de un paseo por el centro de Barcelona eso te iba a decir o yo si me daría una vuelta por ahí con ese reloj por Barcelona y otros sitios solo roban relojes en Barcelona en Barcelona roban bastantes hay bastante tráfico pero en Madrid también seguro y en muchas zonas de Europa hay que tener mucho cuidado con los relojes ¿a qué jugador del Atleti saliendo de un parking saliendo de un parking con el coche y a Carlos Sainz en Milán hace poco a Carlos Sainz en Milán a Vettel en Brasil me suena sí, sí, sí no hay que tener para llevar ese reloj hay que ahora Guardiola tiene que pensárselo sí, seguro mucho estará preocupado a raíz de escuchar hoy el partidazo pues sí ahora que lo escucha estará ¿qué tal la cosa por Inglaterra? ¿cómo está el ambiente después del 3-3 de ayer? optimista muy optimista porque yo creo que el Manchester City sabía que era un partido muy complicado para ellos por las bajas que tenían no tenían a Ederson no tenían a Kevin De Bruyne que se les cayó a última hora a Nathan Ake que sería su lateral izquierdo a Kyle Walker que era su lateral derecho Haaland hizo un partido bastante, bastante gris Rodri tampoco estuvo a su mejor nivel estaba bastante cansado y lo ha dicho él mismo y aún así sacaron un resultado que es bastante positivo es un 3-3 es un partido es un resultado que les deja más que vivos y seguramente favoritos para la vuelta porque van a tener esa ventaja del Etihad que es un estadio en el que no han perdido en ninguno de sus últimos 40 partidos oficiales entre todas las competiciones no han perdido en los últimos 30 partidos de Champions que han disputado ahí la última derrota data de septiembre de 2018 contra el Olympique de Lyon así que el Manchester City yo creo que ha salido bastante reforzado de esta primera vuelta de esta ida de los cuartos de final tienen este sábado un partido contra el Luton Town que como digo se presta a hacer bastantes rotaciones yo creo que Rodri no jugará de inicio casi seguro que no y no creo ni siquiera que salga en la segunda parte porque él mismo ha pedido descanso y porque ha sido titular en los cuatro partidos en diez días que ha tenido el Manchester City y bueno pues poder hacer rotaciones seguramente juegue Julián Álvarez veremos si vuelve Ederson que yo creo que también va a tener Yahweh con la portería y la duda es si Kyle Walker va a llegar a esa vuelta que yo creo que ahí es donde puede tener más opciones de hacer daño en Madrid perfecto Manu un abrazo un abrazo buenas noches gracias buenas noches el Madrid juega en Mallorca Miguelito que tal Juanma buenas noches muy buenas el sábado a que hora es el partido a las seis y media seis y media de la tarde perfecto y Militao va a ser titular si Militao va a ser titular esa es la idea que tiene Ancelotti quiere bueno verle a ver si está listo para que pueda iniciar la semana que viene en Manchester recordemos que tuvo testimonialmente dos o tres minutos en la última jornada de liga ante el Athletic prácticamente apareció para recibir el cariño del Bernabéu de sus compañeros y bueno sigue entrenándose calentó ayer un rato en la banda en la segunda parte pero no tuvo minutos y esa es la información que podemos ofrecer Ancelotti quiere verle yo creo que es probable que pueda reservar a Rudiger porque ahora mismo después de la amarilla que le va a impedir a Chouameni jugar la vuelta si le sucediera algo al central alemán sería un gran problema así que probablemente Nacho y el mencionado Militao sean los centrales en Mallorca Chouameni que está sancionado podría adelantar su posición y no creo que retoque mucho más el equipo tal vez pueda no mucho más hay que segurar la liga yo creo que Obrahim Obrahim a lo mejor sí tiene opciones de entrar no sé si José lo tiene cuenta pero no os parece que es el día para que Ancelotti yo creo que va a ser mayor claro haga más cambios vea otras cosas ten en cuenta Juanma también que por ejemplo Vinicius viene de descansar varios días Bellingham a lo mejor sí puede tener un respiro pero si yo lo entiendo pero para qué corres un riesgo es decir el día que necesitas a Vinicius sí o sí es el martes el miércoles perdona el miércoles para qué corres el riesgo de que le pueda pasar cualquier cosa a qué hora juega el Barça a las nueve a las nueve en Cádiz Cádiz y el Barça y el Sevilla a las seis ¿no? y el Madrid que diga a las seis y media Madrid juega antes pues el Madrid meterá cuatro o cinco cambios porque se lo puede permitir como ha dicho Miguel Militao uno Nacho dos Chuamení que es un cambio porque lo va a meter en el centro campo por tres a lo mejor le da un descanso a Carvajal para que entre Lucas y a lo mejor le da un descanso a Bellingham para que juegue Brahim ya meter cinco cambios y es medio equipo en la segunda parte puede derrotar a los otros cinco yo creo que va a jugar también Modric de titular yo creo que va a jugar Modric o sea que te puedes permitir lujo porque es que los cambios del Madrid sinceramente yo creo que no desnivelan mucho si desnivelan respecto a los titulares pero siguen teniendo una superioridad a los suplentes del Madrid respecto al 95% de los equipos de la Liga claro Miguelito ¿algo más? Carvajal vio ayer la segunda amarilla así que si el Madrid se mete en semifinales y tumba al City y viera una cartulina en el Etihad la semana que viene pues se perdería el hipotético partido de ida de semifinales recordemos que vio la tercera cartulina amarilla de Chua Mení no Camavinga Vinicius y Bellingham y como digo se incorpora la nómina de apercibidos Carvajal después de la cartulina que vio ayer ¿Se pasa limpio luego? ¿En semis? Sí Sí Sí, sí, sí Gracias Miguel pues mucho ánimo para lo que os viene Gracias hasta luego Pero si ves la amarilla en el último partido de cuartos te pierdes la ida de semifinales Sí, sí pero que si vas con la acumulación de dos te limpias las amarillas te limpias las amarillas La única forma de perderse la final es que te expulsen en la vuelta de semifinales o que hagas una cafrada en la ida de semifinales y te caigan más de un partido ¿Qué puede ser? Oye ¿En qué quedó lo de la jugada ayer del 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 Arsenal Arsenal Bayern Nada El que la que coge Porque no pita un penalti cuando tiene que haber pita un penalti Pero una cosa a ese árbitro tienen que hacerle algo ¿No? Sí Lo que pasa es que primero le sorprende un poco porque la norma hasta hace tres años no te permitía hacer eso porque tenía que salir la pelota fuera del área con lo cual ese tipo de problemas antes los árbitros no los tenían Ahora lo tienen Entonces primero te sorprende que un jugador un defensa coge una pelota cuando te la ha pasado el portero Pero los jugadores se dan cuenta en el campo Todos reclaman penaltios Eso se vio en la Liga Española también Yo no me acuerdo de eso Sergio Ramos en un partido contra el Valencia Real Madrid-Valencia Sí, pero entonces esa norma Cogió el balón con la mano dentro del área y al final el árbitro se vio medio obligado para no pitar penalti a pitar falta contra el Valencia Pero no fue exactamente igual Vaya memoria que tienes Es que fue muy llamativo Fue tremendamente llamativo Sí, pero no fue exactamente igual porque no era un saque de puerta era una falta Es cierto que coge el balón con la mano Pero el balón estaba en juego y se cerró el balón con la mano Pero no era el mismo caso porque esta norma cambió hace tres años Lo de Ramos fue hace más tiempo todavía Sí, sí, sí Pero la resolución tenía que haber sido la misma José Ángel Peña Bilbao ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas noches Juan Buenas noches Bueno, estamos en la jornada previa a la Gavarra y resulta que hoy la Archancha ha abierto expediente a cuatro jugadores del Athletic que ayer participaron en esa electrocharanga por las calles de Bilbao ¿Por qué les habrán expediente? ¿Por qué no se puede organizar un desorden público? Por una concentración no comunicada en vía pública se les ha abierto expediente aunque los agentes que, bueno de alguna forma custodiaron ese pasacalles esa concentración en una plaza céntrica de Bilbao bueno, pues sí se acercaron en algún momento a los jugadores del Athletic les advirtieron de que tuvieran cuidado pero bueno como atendían a todas sus recomendaciones tampoco hubo no pasó a nada para mayores pero de todas formas en este caso la Consejería Interior parece decidida por lo menos a seguir adelante con ese expediente sancionador pero bueno que tampoco que yo creo que va a quedar en una anécdota sin más bueno, mañana Gabarra a ver, vamos a ver una cosa ¿cómo es esa encuesta que hay y qué es lo que se pregunta en la encuesta que se ha hecho a la afición del Athletic? bueno, es una encuesta una porra de la Gabarra bueno, pues tirando de ingenio en redes sociales y por ejemplo se pregunta a ver quién va a ser el primer jugador en caer a la ría pero que ningún ojo bueno que es diferente ¿ha caído alguna vez alguno o no? sí, sí con Guisasola en la del 83 bromas aparte se pasó un susto histórico y hablas con con todos los jugadores de aquella época y dijeron que la primera Gabarra pudo haber terminado en tragedia antes de empezar al montar en la Gabarra bueno, se cayó al agua y la verdad es que fue un susto tremendo pero bueno esperemos efectivamente que no haya ningún tipo de incidente pero también se matiza en esa porra a ver quién va a ser el primer jugador en tirarse al agua no en caerse sino en tirarse pero vamos a ver vamos a ver ¿puede haber uno que se tira al agua? no, hombre no esto es tirar de sentido recordemos que la Gabarra no tiene motor o sea la Gabarra es una especie de plataforma que está remolcada por un barco que va por delante por un remolcador que la arrastra durante cuántos kilómetros? 12 kilómetros a una velocidad máxima de 4 nudos ¿cuánto es eso? aproximadamente 4 nudos ¿será 12 por hora o por ahí? pues divide 12 kilómetros entre 120 minutos 10 kilómetros ¿no? a la hora sí puede ser 6 kilómetros la hora si son 12 kilómetros en 2 horas ahora se calcula más saca el móvil ¿no se va a echar nadie al agua? ¿seguro? no hombre no es que aparte si en algo se está insistiendo por parte de todo el mundo es que muchísimo cuidado para que no le siga nadie 12 nudos son 22 kilómetros por hora no 4 4 nudos 4 nudos vale vale perdón ya me parecía a 22 en 2 horas pura lógica 6 kilómetros por hora no sé si era 4 nudos 7,5 kilómetros por hora bueno vale venga más preguntas de la porra más preguntas el primer jugador detenido por la policía pero vamos a ver pero que eso es una celebración bueno el que más cubatas va a ingerir a lo largo del trayecto bueno eso todo el mundo coincide que Muniain ¿no? no la verdad es que los que yo he visto ah pero hay resultados ya ¿quién gana? ¿quién gana ahí? no no resultados no yo me he fijado en lo que va contestando la gente y veo que en este apartado mucha gente nombra a Una y Simón sí eh lo que hay unanimidad es en otro apartado que es el que más bailes o el que más va a bailar que hay todo el mundo apunta a Iñaki Williams sí como MVP si se apunta a Iker Muniain después de su exhibición ayer sí en ese pasacalles y como revelación pues he visto bastantes internautas que apuestan por paredes como revelación de la celebración no hay que perder de vista ¿quién va a ir encima de la Gavarra? ¿quién va a estar dentro de la Gavarra? pues van a ir van a estar 36 personas evidentemente todos los jugadores el cuerpo técnico representantes de la junta directiva estará el presidente del Atlético y suponemos que también Ángel Iribar ocupará ese puesto en la Gavarra y digo suponemos porque finalmente también va a haber o van a tener su protagonismo los campeones del 84 que van a acompañar a la Gavarra en otra embarcación auxiliar vamos a decirlo que va a navegar junto a la Gavarra y ahí van a estar pues los Dani Goiko Zubi Sarabia etcétera etcétera en algo que va a ser tremendamente bonito Clemente Clemente también por supuesto vale 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 sí 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 entonces digo me imagino que el Chopo irá quizás en la Gavarra aunque perfectamente podría ir también en la de los campeones del 84 una generación que se perdió por poco pero que él enlaza además con los anteriores campeones de Copa el caso es que va a ser una jornada muy intensa que curiosamente arranca a las 11 de la mañana con un entrenamiento en Samamés a puerta cerrada luego comen juntos sí sí comen en el marítimo de Labra en Guecho desde donde a las 4 y media comienza ese recorrido de 12 kilómetros ¿se ve en algún sitio? sí sí se va a retransmitir íntegramente por una en este caso a través de TV pero también esa señal va a ser servida a otros operadores el Athletic supongo que lo dará claro en su medio aunque lo podemos ver mañana sí ver y disfrutar y escuchar también por la radio muy bien lo escucharemos mañana mañana lo contamos un abrazo Peña venga un abrazo hasta mañana gracias hasta luego ahora más cosas va a entrar va a entrar no va a estar va a contar Fouto lo de Rocha pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax como siempre a estas horas en el partidazo entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de White Europa League de mañana mira sí ya sé que no nos queda ningún equipo español pero tenemos partidazos a los que puedes apostar en Winamax por ejemplo el derbi italiano entre el Milan y la Roma una victoria del Milan se paga 1.81 en Winamax una victoria de la Roma tiene una cuota de 4.80 y si crees que el partido va a acabar en empate tienes una cuota esperándote de 3.65 alucinante 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 que sí pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos con Winamax mete el golazo decisivo también en la web Europa League y apuesta por Winamax Winamax las mejores cuotas juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años Juanma Castaño el partidazo de Cope el número uno del deporte PokerStars la mayor sala de póker del mundo donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes en PokerStars tienes póker casino y apuestas deportivas en una misma cuenta descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar solo mayores de 18 juega con responsabilidad ¿que por qué soy un pluser? porque exijo transparencia y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante en Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo en Ocasión Plus aciertas seguro tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba la victoria fue todo gracias al equipo pero todo es relativo ¿viste? Mister Mister la última ¿usted que opina de la teoría de la relatividad? a veces te encuentras más de lo que esperas pero mejor que sea en Codere donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta registrate en Codere.es juega con responsabilidad sin diversión y juego el juego puede crear adicción mayores de 18 Pedro Rocha va a ganar las primeras de las dos elecciones a la presidencia de la federación que va a haber este año porque las primeras son ahora y ha recogido ya más de 90 avales y dice que todavía va a recoger más mañana bueno, presentados ya hoy ante la comisión electoral ha presentado 90 90 registrados 90 de 139 de 139 efectivamente 138 porque hay que quitar son 140 que hay que quitar a Pedro Rocha que no se puede avalar a sí mismo y Vilda que ha renunciado así que son 138 asambleístas ha presentado hoy 90 y mañana va a presentar entre 10 y 12 más así que va a superar los 100 avales ningún otro precandidato va a poder conseguir o reunir esos 21 mínimo para poder presentarse así que Pedro Rocha va a ser el próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol va a tener el apoyo y además esto es histórico de las 19 territoriales va a tener el apoyo de Tebas bueno, tiene el apoyo de Tebas tiene el apoyo también de AFE tiene el apoyo de mucha gente es muy importante tener el apoyo de Tebas bueno, Rubiales no lo tenía que yo iba no por eso pero digo para el futuro va a ser importante y Rubiales estaba peleado con la liga y con la mayoría de los clubes acuérdate por el tema de CBC que puso la demanda o sea que la Federación es un ente la Federación tiene muchas cosas porque la Federación no es solamente la liga de primera ¿Territoriales la han votado todos? todos incluido Salvador Gomar el presidente de la Federación Valenciana que se iba a presentar que acuérdate que se iba a presentar que estaba muy en contra de Rocha bueno, pues hoy han tenido una conversación y también le ha avalado a Pedro Rocha así que insisto se van a presentar mañana y va a ser programado presidente bueno, hasta el 6 de mayo oficialmente no lo va a ser y luego como tú dices Juanma habrá que hacer otras elecciones que son obligatorias después de los Juegos Olímpicos ya sí a la Asamblea y luego a la Presidencia y se presentará también ¿no es ahora? se va a presentar también a esas sí, sí hombre, no, si no ¿para qué se presenta estas? claro sí, sí ¿qué te vas a presentar? ¿para tres meses? ¿y que no se presente nada a estas implica que no se vaya a presentar nadie después o no? no, no, sí, sí a la siguiente te puedo presentar y además con tu... bueno, ya, pero bueno ya sé que se puede pero me refiero a ver, en teoría ¿tiene algún viso de que sean muy distintas las elecciones posteriores? a ver, yo creo que te lo tienes te lo tienes que currar te lo tienes que currar digo Gonzalo porque al final las siguientes son las de verdad, digamos y son las que tú puedes llevar a tus asambleístas esta es la la Asamblea de Rubiales que por porque con su obligatorio tiene que ser así pero las siguientes son las que tú te tienes que currar y te tienes que ir a todos los sitios de España a convencer a la gente de que tú puedes ser un buen presidente o sea, que tiene que hablar ya no, hay que currar o sea, que currar curran mucho pero este hablará un día digo yo o sea, a mí que este tema me deja perplejo ha dicho Paco hoy perdona que va a ser el primer presidente de la federación que no sabemos cómo tiene la voz que habló un día en Radio Marca sí pero tened en cuenta va a ser un discurso bastante pero tened en cuenta que a Pedro Rocha le votan para ser presidente de la federación no para dar monólogos a la chocita del loro así que claro es cumple no habla no sabe votar que me parece perfecto pero que la gente no le va a votar a Pedro Rocha por eso o sea hombre, tú entenderás que también es un cargo que exige cierta representatividad por supuesto pero yo te digo que lo que tiene que ser primero es un buen gestor que sea honrado por lo que hemos vivido en la federación es que lo quieres todo macho no, no eso es lo principal y luego otra cosa que nos dejemos ya de guerras porque el que había antes estaba peleado con la liga masculina con la liga femenina con Afe con el fútbol sala o sea mañana ha llegado uno que es un poco de consenso mañana que no se pelea con nadie mañana voy a entrevistar en el partidazo a Carlos Herrera ah muy bien momento de estar a Carlos Herrera y tengo muchas ganas de preguntarle por qué se ha metido en esto y si va a seguir en esto pero a estas no va no, no, claro no va porque no ha reunido los avales pero él entiendo que su guerra es para las sí efectivamente yo he hablado con Carlos y mañana va a estar en el partidazo en directo porque evidentemente Carlos a esta hora ya lleva 5 horas durmiendo entonces hemos quedado que mañana va a estar en directo en el partidazo a ver si la entrevista está a la altura de la de Roberto Gómez pues oye tienes mucha presión haré lo que se pueda y si saliese el presidente ¿dejaría la COPE? mañana se lo pregunto no, 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 no pues se lo pregunto mañana también tenía pensado preguntárselo pero él le dijo que no que lo compatibilizaba lo puede hacer Rocha si gana Carlos lo puede hacer Rocha ¿te quieres presentar o qué? no, no tengo ningún ah, vale, vale ¿te lo han propuesto alguna vez? sí ¿y el CSD te lo han propuesto? el CSD te lo han propuesto el CSD te lo han propuesto el CSD sí pero como sois tan cabezón si es que hemos hablado de esto ya 17 veces en nuestro micrófono pero el CSD se hablaba del fichaje de Broncano y de Gonzalo Miró uno ya lo tienen nada, nada pues el mío está muy lejos ¿ahora? estoy yo comiendo otra estoy cogiendo otra elección ¿vas a ir a la resistencia a televisión española? sí igual te llevas una sorpresa ¿yo? sí ¿por qué? ¿por qué vas tú? yo no te digo que te estés relacionado con la resistencia ¿sabes algo? ¿de qué? ¿una sorpresa de qué? ¿conmigo? Gonzalo siempre sabe algo siempre pero es que ya me lo dijiste hace meses y me dejas siempre te llevo un nombre ¿ministro? hombre no ¿director general? Juanma escúchame a mí igual que te dije en su día que estuvo muy cerca de ser presidente CSD te digo que está muy cerca de hacer algo bastante interesante en la gran pantalla ¿vale? documental vale perfecto y a lo mejor ir a una tertulia te atreverías a ir a una tertulia con Susana Gris o por ejemplo una y media no termina de convencerme ahora cerramos la pequeña gran pantalla ahora cerramos pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo mira todo lo que te espera allí por ejemplo crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill es muy sencillo haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras haz tu mejor jugada en williamhill.es apostamos William Hill desde 1934 recuerda juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 1 y 31 cerramos ¿dónde está Rafa Nadal? Ángel en Barcelona ha entrenado hoy a las 5 de la tarde va a entrenar mañana a las 5 de la tarde y ha confirmado tienen mucha suerte nuestros oyentes porque exactamente lo que venimos contando esta última semana sobre Rafa Nadal que iba a ir a Barcelona que se iba a probar que quiere ver si está listo para competir pero que eso ni mucho menos quiere decir que vaya a competir de hecho ha puesto un mensaje en el que dice que está con mucha ilusión que está ahí a ver qué tal con las ganas de intentar jugar pero importante y lo destaca él mismo como importante eso no quiere decir que confirme que va a jugar ojalá que sí bueno de momento hoy el entrenamiento desde el fondo de la pista muy bien como ya sabíamos no se ha visto en la parte abierta a la prensa si se ha sacado o no algo lógico porque siempre saca al final del entrenamiento veremos mañana si mejora y eso sí Juanma el sorteo es el sábado a las 12 de la mañana con lo cual el viernes por la tarde Rafa Nadal tiene que decidir si juega Barcelona o no perfecto oye como hemos tratado el tema leo un comunicado que me acaba de llegar Movistar Plus pide disculpas públicas por los comentarios vertidos en uno de sus programas con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus en la previa del partido de UEFA Champions League entre París Saint Germain y FC Barcelona sobre el jugador azulgrano la Minyamal la plataforma pide disculpas públicamente Movistar Plus condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a esta plataforma tras lo sucedido la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse comunicado insisto de Movistar sobre lo que ha ocurrido con el mono Burgos hoy que ha derivado en la negativa del Barça y del París Saint Germain a hacer declaraciones después del partido a esta televisión 1 y 33 compañeros os agradezco muchísimo que estéis aquí hasta esta hora fíjate que está media España ya durmiendo en la cama y vosotros pico y pala más de media pico y pala no porque la otra media te está escuchando Miguel la otra media te está escuchando que bonito no lo tengas ninguna duda un abrazo compañeros adiós ahora cerramos ¿tienes ganas de apostar en el próximo partido? entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado podrás ver las super cuotas del día y contar con las opciones del by match y del cash out para hacerlo a tu manera Winamax no esperes más la emoción a un solo clic Winamax las mejores cuotas juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años en esa empresa de toda la vida ahora no me acuerdo del nombre apostamos por la sostenibilidad porque el planeta necesita compañías responsables compañías como esa empresa de toda la vida ahora no me acuerdo del nombre esa empresa de toda la vida ahora no me acuerdo del nombre el valor del futuro si nadie se acuerda de tu marca la publicidad no sirve para nada por eso si estás escuchando esto y diriges una empresa nos gustaría recordarte que según los estudios la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad hazte inolvidable anúnciate en radio la victoria fue todo gracias al equipo pero esto de relativo Mr. Mr. la última usted que opina de la teoría de la relatividad a veces te encuentras más de lo que esperas pero mejor que sea en Codere donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con crea tu apuesta regístrate en codere.es juega con responsabilidad sin diversión y juego el juego puede crear adicción mayores de 18 señoras señores hasta aquí el partidazo mañana grupo risa que hoy no hemos tenido grupo risa lo tenemos mañana jueves de manera excepcional por la cantidad de noticias que hay de partidos y de acumulación de actualidad ahora llega el pulpo que va a poner las calles hola pulpo muy buenas hola Juanma vaya noche de fútbol vaya equipazos vaya ilusión vaya radio tío si si sin duda una gran noche de radio y tú que vas a hacer pues mira el otro día me llamó muchísimo la atención una noticia de un despido de un despido laboral en Lugo y hoy vamos a hablar de las normas de trabajo y los tipos de despidos hay muchos ponedores que utilizan mucho el teléfono móvil y vamos a preguntar entre otras muchas cosas si los jefes y las empresas dejan usar este dispositivo en cualquier momento del día cuando están trabajando vale en nuestro caso es que el móvil es claro es una herramienta absolutamente vital yo es que mientras estoy haciendo el programa estoy whatsappeando con mucha gente que me da información o cosas o sea que imagínate y esa información que reciben la replicas para que todos los oyentes lo disfrutemos alguna otra no puedo replicarla alguna se la digo y mejor que no salga de ahí un abrazo un abrazo adiós hasta aquí el partidazo mañana 11 y media les esperamos va a ser otra gran noche de radio aviso luego no digan que no dije nada yo no lo digo siempre gran noche de radio adiós